... Así amanece Lima, hoy martes 21 de junio. Esta es la increíble vista desde una cámara ubicada en lo alto de los estudios de Latina. Son las 5 en punto de la mañana, así inicia 90 Matinal. Muy buenos días. Buenos días y comencemos con las principales noticias para esta hora. El colmo, delincuentes asaltaban a indefensos pacientes que esperaban su turno para ser atendidos en Hospital Mogrovejo. Maleantes utilizaban máscaras de muñeco Chucky. El cabecilla de la banda fue capturado. Cuidado con su tarjeta de ahorros, ni el chip de seguridad protege su dinero de los ladrones. Delincuentes ya clonan estos dispositivos y arrasan con su cuenta. Las denuncias por esta forma de robo crecen cada mes. Y habrá mano dura contra los choferes de transporte público que agredan a los inspectores municipales. Desde ahora se quedarán sin brevete de por vida. Pedro Pablo Kuczynski continuó con su agitada agenda. Evitó al presidente electo, recibió el saludo de Barack Obama. Se reunió con Pedro Cateriano para coordinar transferencia de mando. Y tuvo la visita de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea. Tendremos la ampliación de estas y otras noticias en edición de hoy en 90 Matinal. Bienvenidos. Esta madrugada ocurrió una tragedia en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur. Un auto que escoltaba a dos trailers fue impactado por un bus y aplastado contra uno de los pesados vehículos que resguardaba. Causando de manera instantánea la muerte de sus dos ocupantes. Uno de ellos ya habría sido identificado y sería un padre de familia. Y hasta estas horas los bomberos continúan los trabajos de rescate de los cuerpos del auto que quedó reducido a la mitad. Además, conmoción en Cusco. Una mujer fue asesinada y descuartizada por su propio hijo. Terrible. Y también la extraña desaparición de un cambista del Callao horas antes de celebrar su día del padre. Con los detalles y con mucho más regresamos. Esto es 90 Matinal. 5 y 8 de la mañana ya estamos de vuelta y un incontrolable incendio consumió por completo un depósito de maquinaria pesada en la zona del Braem. Los vecinos y policías arriesgaron sus vidas para apagar las llamas debido a que la localidad no cuenta con una compañía de bomberos. El fuego consumió por completo ese depósito de maquinaria pesada del sector Valle Dorado del distrito de Pichari en el Cusco. Un cortocircuito en una madrera contigua habría originado el fuego. Los pobladores tuvieron que romper las cerraduras de ambos locales para poder apagar las llamas y evitar que se extiendan hacia las casas vecinas. La enorme humareda podía verse a gran distancia. El incendio logró ser finalmente controlado tras la llegada de dos cisternas del municipio y los bomberos de Quimbiri. Las pérdidas materiales son cuantiosas. Los vecinos exigen poder contar con una compañía de bomberos en esta localidad del Braem. Al volver, la extraña desaparición de un cambista del Callao horas antes de celebrar su Día del Padre. Y también dueños de una cantina son acusados de haber ayudado a escapar al chofer esbido que atropelló a una familia en comas. Con los detalles, regresamos. Somos de regreso y tenemos información en vivo porque ha ocurrido una desgracia, un accidente en la Panamericana Sur que ha dejado a dos personas sin vida. Nos enlazamos con Leonardo Cabrera que nos tiene información. Hace buenos días, kilómetro 30 de la Panamericana Sur en Lurín. Aquí ha ocurrido un lamentable accidente, la verdad, un accidente de tránsito. Es impresionante cómo ha quedado este auto, pues, tras ser impactado contra un bus de transporte de personal de una empresa cercana a esta zona aquí en Lurín. Este auto estaba escoltando a dos trailers, pues, que estaban transitando por aquí, por la Panamericana Sur. El auto estaba detrás de estos dos pesados vehículos. Dentro de los vehículos habían dos personas. Uno de ellos sería el dueño de la empresa de estos trailers, pues, que se estaban movilizando por la Panamericana Sur. Cuando, repentinamente, llegó, pues, este bus y lo impacta al auto por la parte posterior. Y este, a su vez, pues, el auto impacta finalmente contra el trailer. Y la verdad es que es impresionante cómo es que ha quedado totalmente destruido el vehículo. Hay dos personas que han fallecido. Ellas están aún dentro del auto. Uno de ellos ya ha sido identificado. Han llegado sus familiares acá. La verdad es que están consternados ante esta terrible escena. Esta persona sería Javier Héctor Cartolín Ochoa. Aún están en proceso de investigación e identificación. Además, la otra persona, pues, que está dentro de este auto. Ya los bomberos y personal de rutas de Lima están realizando un trabajo bastante complicado, la verdad, para retirar los cadáveres. Vemos en estos momentos cómo van a necesitar la ayuda de sierras eléctricas y máquinas cortadoras para retirar, pues, todos los fierros retorcidos que están lamentablemente aplastando. De una u otra forma, estas dos personas que lamentablemente han fallecido. El chofer del bus, del bus que impacta el auto, ya está en la comisaría de Lurín. Él no ha querido declarar. Declarar. Él sería Alex Serna Albino. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Los bomberos continúan acá y nosotros vamos a permanecer en este punto hasta que finalmente se logren retirar los cadáveres de ambas personas que han fallecido en este trágico accidente aquí en Lurín. Adelante con ustedes, Estudios. Y vamos a volver a comunicarnos con Leonardo en un momento más para ver qué más información tenemos. Ahora vamos a ver una banda de ladrones que asaltó a una decena de pacientes que hacían cola fuera del hospital Santo Toribio de Mogrovejo. En el centro de Lima, la policía logró capturar a dos de los delincuentes que usaban máscaras del muñeco diabólico Chucky para cometer sus atracos. Uno de los detenidos es un menor de edad. Tiraron piedras en el techo para evitar su captura. No te pares, son mi cosas. Lo llevan, lo llevan, lo llevan. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no seas abusivo! Los chukis no tenían salida. Jimmy Paul Davila Reyes, el cabecilla de la banda, fue capturado junto a su cómplice, un menor de edad de 17 años luego que asaltaran a más de 10 pacientes que hacían cola esperando su turno de atención fuera del hospital Santo Toribio de Mogrovejo, en el centro de Lima nos acerca y con el arma nos intercede a todos, pidiendo que, rebuscándonos, renacernos con el arma de fuego ¿Todos estaban armados? Sí, los cuatro Les arrebataron todo ¿Apuntaban con el arma? Sí, no apuntaba ¿A todos? Sí, a todos, a un señor también amenazó de muerte, creo ¿A que había ancianos? Sí, 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 sí ¿Deños también? Uno, un menor Los cuatro delincuentes fugaron, pero no sabían que las cámaras del hospital estaban grabando todo y que la policía de la comisaría de San Andrés iría tras ellos Es un revólver marca Colt, operativa, que ha sido empleada durante el robo así como esta réplica de una pistola de 9 milímetros, una Pietro Beretta y en este último caso se ha encontrado también una caserina En estas fotografías de su celular, Dávila posaba orgulloso con su arma incluso con total irresponsabilidad dejaba que su pequeño hijo juegue con la pistola para fotografiarlo Cinco de las víctimas reconocieron a los Chukis, que fueron capturados junto a dos mujeres A ellos la policía les incautó más de 240 carcasas de celulares, electrodomésticos decenas de carteras y billeteras de sus presuntas víctimas además de las máscaras que usaban para robar Y el nombre que adopta esta organización justamente es por el empleo de esta máscara Tenga cuidado, que aún dos de los integrantes de esta banda se encuentran libres Si usted reconoce a este sujeto, cabecilla de la banda, denúncielo Pero está en manos de los fiscales no dejarlos en libertad Son las 5 y 22, un horrendo crimen conmoción a Cusco Un menor de edad asesinó, descuartizó y enterró a su propia madre en un descampado cansado según dice de sus constantes maltratos Así, la policía confirmaba un espantoso crimen El cuerpo mutilado de la mujer que encontraban en esta zanja era el de una madre que había sido asesinada y enterrada por su propio hijo de solo 14 años Y por eso, por lo tanto que le maltrataba le hice y se vengó de esa manera y le puso tanto descuartizamiento Así como lo yó, el menor dijo que mató y descuartizó a su madre porque lo castigaba frecuentemente La familia de la víctima pidió sanción para el niño que incluso durmió cerca al cuerpo que ocultó debajo de su cama Y entonces, rebelde contra su madre ha estado ese jovencito Y no puede ser así, queremos justicia Es imposible que este menor, a los 14 años, lo haya realizado solo Hay investigación que se está realizando al padre de este menor y a un hermanastro también La policía del Cusco está convencida que el menor tuvo ayuda para ocultar el cuerpo de su madre que enterró en una quebrada y en dos cosas Al volver, dueños de una cantina son acusados de haber ayudado a escapar al chofer ebrio que atropelló a una familia en Comas Tras una feroz persecución y balacera la policía captura a asaltantes de containers que utilizaban bloqueadores de GPS Con los detalles regresamos, no se muevan Son las 5 y 30 de la mañana A esta hora actualizamos nuestros titulares Cuidado con su tarjeta de ahorros Ni el chip de seguridad protege su dinero de los ladrones Delincuentes ya clonan estos dispositivos y arrasan con sus cuentas La denuncia por esta forma de robo crece en cada mes Mano dura contra los choferes de transporte público que agredan a los inspectores municipales Desde ahora se quedarán sin brevete de por vida Y en el ámbito político Pedro Pablo Kuczynski continuó con su agitada agenda Virtual presidente electo recibió el saludo de Barack Obama Se reunió con Pedro Cateriano para coordinar transferencia de mando y tuvo la visita de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea Tenemos información en vivo Ha ocurrido un accidente Una desgracia en realidad en la Panamericana Sur Dejamos que nuestro compañero Leonardo Cabrera nos dé la información Adelante Hola Carolina, ¿qué tal? Buenos días Sí, muy triste la verdad Lo ocurrido aquí en kilómetro 30 de la Panamericana Sur en Lurín Ya la familia de ambas personas que han fallecido dentro del vehículo Están retirando alguna de sus pertenencias resignados ante lo que ha sucedido Este vehículo que está, la verdad, irreconocible Irreconocible, la verdad, es impactante cómo es que ha quedado este vehículo Estaba escoltando a dos trailers que se dirigían hacia el Callao de Lurín hacia el Callao Repentinamente llegó un bus que transportaba personal de una empresa al parecer nos han señalado en San Bartolo e impacta contra la parte posterior de este auto que finalmente termina chocando pues contra uno de los trailers que estaba resguardando el auto quedó aplastado lamentablemente dos personas estaban dentro de este vehículo que ha quedado irreconocible los trailers están aquí adelante los trailers involucrados los que estaban pues resguardando estas personas ambos fallecidos ya han sido identificados ellos son Héctor Martín Fernández de la Rosa y Javier Héctor Cartolín Ochoa este último sería el dueño de la empresa pues de estos trailers que es la empresa Francesco que tiene su sede en el Callao la policía aún continúa aquí realizando los trabajos pues es la policía investigación de accidentes de tránsito este ha sido un trabajo bastante complicado además por parte de los bomberos y trabajadores de rutas de Lima porque han sido más de seis horas para lograr rescatar a los dos cadáveres que estaban dentro del vehículo se ha necesitado el apoyo de esta unidad de rescate de los bomberos que es la de Pachacamac quien ha traído pues cierras eléctricas ha traído un grupo electrógeno para poder darle energía pues a las herramientas eléctricas que ellos necesitaban para poder cortar el vehículo ya en estos momentos ustedes están viendo el vehículo digamos entero pero cuando ocurre esto el bus estaba sobre el vehículo el vehículo había sido reducido a la mitad en realidad era una pequeña digamos una pequeña bola de fierros retorcidos era increíble realmente como es que había quedado y esto evidencia pues la magnitud del accidente y sobre todo la velocidad en que se trasladaba el bus que lo impactó contra la parte posterior pues de este auto el chofer de este bus que estuvo involucrado en el accidente él ha sido identificado como Alex Serna Albino él está ya en la comisaría de Lurín nosotros lo hemos visto no ha querido brindar declaraciones sobre lo sucedido sin embargo ya la policía evidentemente está realizando las investigaciones y las personas que ustedes están viendo en pantalla son las familias la familia de ambas personas pues que han fallecido el chofer que es el señor Héctor Héctor Cartolín Ochoa era una escena bastante triste y conmovedora porque Leonardo nos gustaría entender qué fue lo que pasó cómo se produjo el accidente el chofer del bus venía a mucha velocidad cómo logra impactar para que este carro termine debajo del trailer lo que nos ha comentado la policía es que este vehículo estaba resguardando a los dos trailers que estaban delante estaban en el carril del medio exactamente en la Panamericana sur en el carril del medio y la velocidad en que ellos se transportaban era entre 60 y 70 kilómetros por hora lo que señala la policía es que el bus ha debido de estar circulando a más de 100 o 120 kilómetros por hora entonces lo impacta contra la parte posterior y lo arrastra pues hacia uno de los trailers y termina así aplastado como un acordeón en realidad y lamentablemente pues cuando los bomberos llegaron acá se dieron con la sorpresa evidentemente que no solamente estaba un chofer sino también había un pasajero acá y como te comentaba en el chofer al pie del chofer había una tarjeta del día del padre esto fue una escena bastante conmovedora porque la verdad es que la familia nos señalaba que esta persona es parte de la empresa además deja muchos hijos había celebrado un buen día el día domingo tenía su tarjeta el día del padre en manos y lamentablemente pues ocurre esta tragedia ¿la familia ha llegado al lugar recién o ya ha estado ahí mientras que los bomberos hacían su trabajo? a ver esto ocurre a la medianoche esto ocurre 12 y 10 de la noche la familia habrá llegado a la una de la mañana ya enterados la policía pues los llamó y también llamaron pues sus compañeros del otro trailer que estaban escoltando quien ellos han resultado ilesos ellos fueron los que lo comunicaron a la familia y a la una de la mañana ya estas personas estaban acá la familia y bueno esperando nada más pues que se retiren los cadáveres que ya los han retirado hace tan solo 5 minutos ya van a ser trasladados evidentemente a la morgue de Lima por orden del fiscal vemos precisamente a la familia que está recogiendo algunas pertenencias cosas que quedaron dentro del vehículo ¿has podido conversar con ellos? no sé si podríamos acercarnos no, la verdad que están bastante dolidos no quieren conversar nosotros sí hemos tratado de acercarnos a ellos y en todo momento nos rechazan un poco evidentemente es evidente el dolor que están pasando respetamos eso definitivamente lo que sí les podemos comentar que ya que el chofer nos acaban de informar que ha sido que está pasando los exámenes del médico legista ya en estos momentos el chofer del bus del bus que lo impactó contra la parte posterior él va a permanecer como localidad de detenido pues hasta que culminen las investigaciones seguro de este proceso bastante largo porque ahí habría otro tema que sería una negligencia por parte de estos choferes del trailer porque si bien es cierto estaban escoltando estos dos trailers por la Panamericana Sur lo estaban haciendo por el carril del medio cuando en realidad lo han debido de hacer por el primer carril para ocasionar para evitar perdón este tipo de accidentes así que va a ser una investigación seguro muy larga por parte de la policía porque ya se habla también pues de una negligencia por parte de estas personas que han fallecido porque estamos pues exactamente en el carril central de la Panamericana Sur y para hacer estos tipos de resguardos a baja velocidad lo que se tiene que hacer es en el primer carril sin embargo bueno ellos lo estaban haciendo por acá ya eso será parte de la investigación que va a realizar la policía bueno Leonardo vamos a seguir desarrollando la información contigo a lo largo de 90 matinal tú vas a mantenerte en el lugar vamos a seguir aquí con las noticias así que vamos a contarles ahora que a golpes los dueños de una cantina en coma se defendieron de los vecinos que los acusan de ayudar a escapar al chofer que atropelló a un adolescente embarazada y a tres de sus familiares en comas se defendieron a golpes de las acusaciones en su contra los dueños de este bar de la quinta zona de Belaúnda en comas negaron haber ayudado a escapar el chofer que atropelló a cuatro miembros de la familia Puse entre ellos una menor de edad embarazada la atropelló a mi prima a mi prima a mi cuñada a mi hermana a mi papá que estaban acá hasta acá la venía entrando el chofer conocido como Cachina y sus dos acompañantes huyeron según testigos escaparon con ayuda de los dueños del bar donde estuvieron bebiendo versión que los propietarios de la cantina desmienten es mentira señorita que se han escapado por acá es mentira como vamos a tratar que se van a escapar por acá vaya usted a ver a ver si se han escapado a ver que averigüen porque no han entrado ahí tengo que atender a los clientes yo voy a saber que es delincuente los vecinos del Carmen Alto exigen que el bar sea cerrado de ahí ha salido que han tirado bala de ahí se han acuchillado dos personas de ahí tiran piedra que quiere que la próxima nos maten de un balazo esto hace 15 días a un mes se lo han quitado 500 soles cuando ha venido a las 8 de la noche ahí se lo han quitado por ahí abajo los heridos fueron dados de alta de una clínica particular mientras que la policía identificó al chofer que ocasionó el accidente Juan Gabriel Gabriel Soto Gómez de 34 años si se fugó hemos ubicado el domicilio hemos tratado de indagar y no nos dan razón el vehículo permanece en la comisaría de Tupac Amaro en tanto la municipalidad de Comas clausuró la cantina 5 y 40 de la mañana un terrible feminicidio ocurrió en San Juan del Urigancho un sujeto mató a puñaladas a su pareja un adolescente de 17 años y todo ocurrió frente a su bebé de 10 meses esta es una de las últimas fotografías de Rosy Marleni Villugas Timoteo celebrando el día de la madre con su bebé de 10 meses la fatalidad la separó del calor de su pequeño luego de ser asesinada por su conviviente al interior de su casa ubicada en el asentamiento humano Isabel Flores de Oliva en San Juan del Urigancho según los vecinos escucharon los gritos y pedidos de auxilio de la joven de apenas 17 años cuando llegaron a su casa fue el mismo Jorge Robles Ramón su conviviente quien les abrió la puerta y se encontraba ensangrentado Rosy Villugas fue apuñalada con un cuchillo de cocina tenía heridas en el cuello y a la altura del pecho mientras a su conviviente se le halló con un corte también en el cuello y en el estómago al parecer habría intentado quitarse la vida él fue llevado al hospital Hipólito Unanue donde permanece internado y en custodia porque el chico ha salido a quemar su ropa todavía después se ha encerrado y ha metido a levantar el volumen de la radio y ahí ha sucedido todo según los familiares de la víctima Jorge Robles era agresivo y tenía discusiones con su pareja desde hace varios meses incluso la víctima solicitó ayuda psicológica por el presunto delito de violencia familiar claro él decía lo último decía no yo ya no quiero vivir porque siempre me para dejando cerrar de mi casa así decía él sufría de algún maltrato por parte de él de repente así decía no me comprende bien no quiero vivir mejor el bebé quedó al cuidado de su tía mientras el cuerpo sin vida de su madre fue trasladado a la morgue los agentes de la divincris San Juan del Urigancho 1 investigan las causas de este crimen el misterio el misterio envuelve la desaparición de un cambista en el callao él salió el sábado de su casa para realizar una transacción de 3.500 dólares y llama a su esposa pero la comunicación se interrumpió hasta el momento no se ha vuelto a saber de él recorren las calles del callao con foto en mano intentan dar con alguna persona que sepa del paradero de Manuel Fretel Huamán un cambista que desde el sábado se encuentra desaparecido 3.500 dólares iba a ser esa venta la mañana del sábado Manuel Fretel recibió una llamada a su celular contento le dijo a Elsa arma su esposa que se iba a vender 3.500 dólares a un cliente además llevó 5.000 soles más para vender durante la jornada porque yo trabajo junto con él él viene de allá baja de su casa y pasa y ha pasado y me saluda como siempre me ha saludado ha ido a su casa ha sacado el letrero ha puesto el letrero ha puesto la banca y se me ha quitado ya no lo he visto un día del padre que quedó frustrado para su pequeña de 6 años que no deja de escribirle cartas testigos narraron a la familia que ese día lo vieron hablando con un sujeto en la quinta de la casa de su madre en la cuadra 7 Sainz Peña en el Callao a tan solo media cuadra de la esquina donde vende dólares desde hace 20 años no sé nada de mi esposo son claro ya son 48 horas no sé nada la policía recién se mueve cuando ven cámaras cuando ve eso recién se mueve y todavía me están solicitando que yo vaya a pedir el registro de llamadas cuando ellos deben de pedir siendo una entidad pública y aparte la policía nacional ellos tienen que tener un oficio decir sabe que necesito esta ficha y ellos la van a entregar porque es un caso de emergencia la familia guarda esperanza que esta cámara de seguridad del Callao haya captado los últimos movimientos del cambista mientras tanto su madre llora su desaparición al igual que toda la familia quienes piden a la policía no dejen investigar el caso al volver cuidado con su tarjeta de ahorros ni el chip de seguridad protege su dinero de los ladrones sujeto en completo estado de ebriedad agredió a los policías que me intervinieron al volante y no se pierda la singular boda de un payasito peruano con eso volvemos a las 5 y 51 seguimos con la información tras una feroz persecución y balacera por las calles del Callao la policía capturó a una banda de asaltantes de containers que utilizaban bloqueadores de gps para evitar ser ubicados los tuvieron que reducir este es el momento en que agentes del equipo 2 del departamento de la división de robos de la dirincre intervienen a los bloqueadores del Callao luego de una ardua persecución desde el Callao hasta Puente Piedra la policía logró capturar a los 5 integrantes de esta banda delincuencial que usaban bloqueadores de gps para evitar que los camiones que robaban sean ubicados se ha capturado una banda criminal integrada por 5 elementos que tenían como función dedicarse o tenían actividades ilícitas vinculadas con el robo agravado especialmente a vehículos de transporte de carga en la zona del Callao a estos sujetos se les incautó los dos vehículos en los que se trasladaban uno de ellos tenía las placas imantadas al abrir las maleteras de los vehículos se encontró en el interior tres armas de fuego seis granadas defensivas y un bloqueador de gps los cinco detenidos fueron trasladados a la dirincri donde permanecerán mientras duren las investigaciones preste atención a la siguiente nota si usted pensaba que tener una tarjeta con chip lo ponía a salvo de los ladrones comience a preocuparse y es que los delincuentes ya se las ingeniaron para clonar estos dispositivos las denuncias por estos casos han aumentado hasta 40 por mes el delito de fraude electrónico se incrementa en Lima en especial en la clonación de tarjetas bancarias con chip si usted piensa que el chip impide la clonación de información de su tarjeta se equivoca una tiene carece de chip y la otra tiene chip esta de acá tiene una banda magnética y esta de acá también tiene otra banda magnética lo que hacen los delincuentes es clonar la información de la banda magnética más no la información del chip así es a los delincuentes solo les basta la banda magnética de la tarjeta para sacar los datos personales como el número de la tarjeta y el código interbancario para copiar utilizan este dispositivo llamado skimmer aparato que incluso podría ser del tamaño de una caja de fósforos funciona simplemente solo sin ninguna conexión directa la clonación se presenta mayormente en discotecas hoteles incluso grifos donde los clientes cancelan a través de un POS si el vendedor integra una banda de clonadores aprovechará la distracción del cliente el mal vendedor o mal comerciante va a pasar su tarjeta por esta banda magnética y en el lapso de uno o dos segundos ya tiene copiada la información para prevenir esté atento al momento de cancelar con su tarjeta cuando hay estas denuncias los bancos hacen responsables mayormente no la denuncia sigue acá y va hasta la fiscalía salvatierra indicó que cada mes se desarticulan de 6 a 7 bandas dedicadas a clonar tarjetas uno es aquel como dice usted el ingeniero el informático aquel que tiene los conocimientos técnicos otro es aquel que va a estar buscando a las víctimas las cifras demuestran que este delito no se detiene aproximadamente recibimos 40 denuncias en un mes el delito de fraude electrónico contra el patrimonio puede ser sancionado hasta con 8 años de cárcel un sujeto en completo estado de ebriedad agredió a los policías que lo intervinieron conduciendo con los efectos del alcohol sus acompañantes también fueron reducidos por intentar darse a la fuga al tomar el volante también alcoholizados documentos de vehículos son valesías de conducir ya que venga el patrullero dile que venga el patrullero lo intervinieron manejando en completo estado de ebriedad por las calles de Arequipa luego de festejar hasta el avanecer el día del padre en su intento por quitarse de encima la policía respondió que iría a su casa por sus papeles voy a traer a mi casa voy a traer a mi casa disculpa 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 que ha pasado y es que estaba tan pasado de copas que sus intentos por escapar corriendo fueron en vano cuando los agentes lograron controlar al escurridizo sujeto uno de sus acompañantes encendió el auto en el que iban para escapar con la llegada de refuerzos los tres jóvenes que iban en el auto fueron reducidos pese a que sus familiares y vecinos quisieron impedir la intervención finalmente una decena de efectivos lograron ponerlos a disposición de la comisaría del sector en donde fueron denunciados por resistencia en la autoridad y peligro común al manejar en completo estado de ebriedad una irresponsabilidad y una falta de respeto a la autoría y de Arequipa pasamos a tumbes comerciantes y serenos se enfrentaron a golpes según un operativo de reordenamiento realizado en las calles de esa ciudad la situación en este mercado de tumbes se salió de control decenas de comerciantes se enfrentaron a golpes con estos policías quienes intentaban desalojarlos como parte de un operativo de reordenamiento agentes del serenazgo y vendedores resultaron con lesiones en el rostro y el cuerpo producto de los golpes el equipo a cargo del operativo tuvo que retirarse debido a la persistencia de los comerciantes quienes se resistían a abandonar el lugar ahora veamos al conductor de esta mototaxi quien fue intervenido por conducir su vehículo en estado de ebriedad lejos de mostrar arrepentimiento intentó golpear a la gente que lo intervino hasta tres policías fueron necesarios para someter al sujeto quien no dejaba de forcejear y golpear a los agentes finalmente fue llevado a la comisaría en donde ya se evalúo el castigo que recibirá dos casos que reflejan como el respeto por la autoridad es un saludo a la bandera son las seis en punto de la mañana en el centro internacional de noticias de latina seguimos trabajando para llevarle lo mejor de la información así amanece lima hoy martes 21 de junio ya en pleno invierno iniciado invierno el día de ayer lima amanece con 16 grados piura con 17 y tacna con 13 ya las seis en punto vamos con nuestros titulares aquí en 90 matinal tragedia en la panamericana sur dos personas fallecieron luego de que el auto en el que viajaban fuera aplastado contra un trailer tras ser impactado por un bus esta madrugada el colmo delincuentes asaltaban a indefensos pacientes que aguardaban turno para ser atendidos en el hospital Mogrovejo maleantes utilizaban máscaras del muñeco chucky el cabecilla de la banda público que agredan a los inspectores municipales desde ahora se quedarán sin brevete escúchenlo bien de por vida y el plano político Pedro Pablo Kuczynski continuó con su agitada agenda el virtual presidente electo recibió el saludo telefónico de Barack Obama y luego se reunió con Pedro Cateriano para coordinar la transferencia de mando así como recibió la visita de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea nos vamos en vivo con Leonardo Cabrera lo acabamos de comentar una tragedia en la Panamericana Sur y todos los detalles los tiene Leonardo adelante Leonardo hola Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos en el kilómetro 30 así es de la Panamericana Sur en Lurín ya el vehículo pues que chocó hoy donde murieron dos personas ya ha sido remolcado por hombres de rutas de Lima trabajadores pues de esta empresa que se carga del cuidado de la vía ¿cómo es que ocurre este accidente? este vehículo pues estaba escoltando a dos trailers por el carril central de la Panamericana Sur según la policía conducían entre 60 y 70 kilómetros por hora repentinamente llegó un bus que traslada a personal de una empresa al parecer de San Bartolo e impactó contra la parte posterior pues de este auto que finalmente choca contra uno de los trailers que estaba resguardando y la verdad es que terminó aplastado la verdad eran impactantes imágenes dos personas estaban dentro de este vehículo ellos ya han sido identificados por la policía uno de los fallecidos es Javier Héctor Cartolín Ochoa y Héctor Martín Fernández de la Cruz uno de ellos el señor Cartolín Ochoa sería uno de los dueños pues de la empresa de este trailer que estaba transitando por el carril central la Panamericana Sur desde Lurín hasta el Callao la verdad es que han sido más de seis horas de un arduo trabajo por parte de los bomberos personal del Rutas de Lima para rescatar ambos cadáveres y es que el vehículo estaba totalmente destruido parecía un acordeón en realidad han tenido que cortar las puertas el techo la verdad es que era irreconocible el auto lamentablemente las dos personas fallecieron al instante la familia de una de estas víctimas llegó hasta acá han estado retirando alguna de sus pertenencias pero ya por orden fiscal ya han trasladado ambos cadáveres a la morgue de Lima Pedro debemos entender Leonardo que la vía ya está despejada para que otros usuarios no padezcan ningún inconveniente o demora así es ya la vía está despejada se habían cerrado en principio dos carriles de la Panamericana Sur ya afortunadamente se ha logrado despejar y el tránsito es fluido es importante resaltar también que el chofer del bus que ha sido identificado como Alex Serna Albino él ya está en la comisaría de Lurín lo que señalan pues es que él habría estado conduciendo el bus a excesiva velocidad por lo que no habría visto que el auto estaba circulando por el carril del medio y las impactantes imágenes que hemos visto la verdad refleja pues la magnitud de este trágico accidente aquí en Lurín Leonardo ¿qué te comentan los operarios de rutas de Lima que han estado trabajando aquí digamos que la zona cuenta con la luminosidad apropiada o el factor oscuridad también en este caso fue determinante para el accidente? Sí, así es la falta de luz la falta de alumbrado público también es una de las posibles causas de este accidente no hay postes en la verma central acá de la vía estamos muy cerca al puente San Pedro y no vemos pues efectivamente que haya alumbrado público por lo que también esto habría ocasionado pues que el chofer del bus no haya visto pues a este auto y lo impactara pues contra la parte posterior se maneja también este tema pues que según como escoltaba este vehículo a estos dos trailers ellos lo han debido de hacer por el primer carril el carril donde los vehículos transitan pues con menor velocidad y no en el carril del medio en donde ocurrió el accidente mira tú en el piso estás viendo las huellas que ha dejado pues las llantas del bus exactamente este es el punto en donde impacta y la verdad es que cuando llegaron personas acá en principio se imaginó que había solamente una víctima que sería el chofer ya cuando los bomberos llegaron acá revisaron un poco la magnitud pues del accidente como es que había quedado el auto y lamentablemente se percataron pues que había otro pasajero pero aquí había el temor también que haya otra persona en la parte posterior afortunadamente eso se logró descartar ya luego que los bomberos cortaran el vehículo con sierras eléctricas y los hombres pues de ruta de Lima con una grúa prácticamente partan pues el auto y ya finalmente solo se logró apreciar a dos cadáveres pero Leonardo si ya para cerrar repítenos la ubicación exacta para que los televidentes también en el momento que les toque transitar por esta zona sepan que deben tener mayor escrupulosidad al cumplir la normativa kilómetro 30 de la Panamericana Sur muy cerca al puente de San Pedro no hay luz es la verdad no hay ilumbrado público acá a esta hora de la noche es muy oscuro este accidente ocurrió pues exactamente a las 12 y 30 y mira recién hace 10 minutos ya se han culminado con los trabajos así que nosotros vamos a permanecer aquí mucho cuidado pues definitivamente con las personas que transitan por esta zona muy bien Leonardo y la falta de luz muy bien muchísimas gracias por el reporte lo importante además del factor seguridad luz los límites de velocidad si no respetamos los límites de velocidad ahí comenzamos mal pero vamos al desarrollo de más información ocurrida durante esta madrugada una banda de ladrones asaltó a una decena de pacientes que hacían cola afuera del hospital Santo Toribio de Maurovejo en el centro de Lima la policía logró capturar a dos de los delincuentes que usaban máscaras del muñeco diabólico Chucky para cometer sus atracos uno de los detenidos es un menor de edad tiraron piedras en el techo para evitar su captura los chukis no tenían salida muy bien te puedes pasar mi termito más bien más bien Jimmy Paul Davila Reyes el cabecilla de la banda fue capturado junto a su cómplice un menor de edad de 17 años luego que asaltaran a más de 10 pacientes que hacían cola esperando su turno de atención fuera del hospital Santo Toribio de Maurovejo en el centro de Lima nos acerca y con el arma nos intercede a todos pidiendo que rebuscándonos amenazándonos con el arma de fuego ¿todos estaban armados? sí, los cuatro les arrebataron todo ¿apuntaban con el arma? sí, no, apuntaban ¿a todos? sí, a todos a un señor también amenazó de muerte creo ¿habían ancianos? sí, sí, sí ¿diños también? uno, un menor los cuatro delincuentes fugaron pero no sabían que las cámaras del hospital estaban grabando todo y que la policía de la comisaría de San Andrés iría tras ellos es un revólver marca Colt operativa que ha sido empleada durante el robo así como esta réplica de una pistola de nueve milímetros una Pietro Beretta y en este último caso se ha encontrado también una caserina en estas fotografías de su celular Dávila posaba orgulloso con su arma incluso con total irresponsabilidad dejaba que su pequeño hijo juegue con la pistola para fotografiarlo cinco de las víctimas reconocieron a los chukis que fueron capturados junto a dos mujeres a ellos la policía les incautó más de 240 carcasas de celulares electrodomésticos decenas de carteras y billeteras de sus presuntas víctimas además de las máscaras que usaban para robar y el nombre que adopta esta organización justamente es por el empleo de esta máscara tenga cuidado que aún dos de los integrantes de esta banda se encuentran libres si usted reconoce a este sujeto cabecilla de la banda denúncielo a golpes los dueños de una cantina en coma se defendieron de los vecinos que los acusan de ayudar a escapar al chofer que atropelló a una adolescente embarazada y a tres de sus familiares se defendieron a golpes de las acusaciones en su contra los dueños de este bar de la quinta zona de Belaunda en Comas negaron haber ayudado a escapar al chofer que atropelló a cuatro miembros de la familia Puse entre ellos una menor de edad embarazada la atropelló a mi prima a mi prima a mi cuñada a mi hermana a mi papá que estaban acá hasta acá la avenida el chofer conocido como Cachina y sus dos acompañantes huyeron según testigos escaparon con ayuda de los dueños del bar donde estuvieron bebiendo versión que los propietarios de la cantina desmienten es mentira señorita que se han escapado por acá es mentira como vamos a tratar que se van a escapar por acá vaya usted a ver a ver si se han escapado a ver si dicen a ver que averigüen porque no me trago ahí tengo que atender a los clientes yo voy a saber que es delincuente los vecinos del Carmen Alto exigen que el bar sea cerrado de ahí ha salido que tiran balas de ahí se han acuchillado dos personas de ahí tiran piedra que quieren que la próxima nos maten de un balazo esto hace 15 días a un mes se lo han quitado 500 soles cuando ha venido a las 8 de la noche ahí se lo han quitado por ahí abajo los heridos fueron dados de alta de una clínica particular mientras que la policía identificó al chofer que ocasionó el accidente Juan Gabriel Gabriel Soto Gómez de 34 años si se fugó hemos ubicado el domicilio hemos tratado de indagar y no nos dan razón el vehículo permanece en la comisaría de Tupac Amaro en tanto la municipalidad de Comas clausuró la cantina cayó una banda de asaltantes y secuestradores de choferes de trailers la policía los capturó cuando descargaban la mercadería que acababan de robar valorizada en más de 150 mil dólares tras un minucioso trabajo de seguimiento la policía de Chosica capturó a una peligrosa banda que secuestraba a choferes de trailers para robar toda la mercadería que transportaban los tres delincuentes fueron hallados descargando la carga de un trailer la cual iba a ser vendida a una conocida cadena de ferreterías la mercadería robada estaba valorizada en más de 150 mil dólares ¿Dónde son ustedes? ¿Dónde han dejado al chofer? ¿Dónde han dejado al chofer? El chofer ha sido en el momento de intervención por estos delincuentes ha sido resultamente secuestrado y dejado en un lugar desconocido en un conocimiento que ya se ha comunicado con su hermano el cobertario de la carga para posteriormente trasladarse aquí al lugar El chofer del pesado vehículo fue interceptado por estos sujetos cuando salía del Callao rumbo a Lurín fue asaltado en Lurín siendo posteriormente trasladado a Cachosica donde personal policial procedió a intervenir a tres personas a Carlos Alfonso Grimaldo Garate de 39 años de edad Persiles Iván Guzmán Mendoza de 29 años de edad y Salomé Ulises Doroteo Alvarado de 32 años de edad Este caso viene siendo investigado por la Dirincri que continúa con operativos para capturar a los otros integrantes de esta banda involucrada en más de un robo y secuestros de choferes de trailers en todo Lima A las 6 y 30 de la mañana actualizamos nuestros titulares una tragedia en la Panamericana Sur dos personas encontraron una espantosa muerte luego que el auto en el que viajaban fue aplazado contra un trailer tras ser impactado por un bus esta madrugada Y esto es el colmo delincuentes asaltaban a indefensos pacientes que esperaban un turno para ser atendidos en el hospital Mogrobrejo maleantes utilizaban máscaras del muñeco Chucky y el cabecilla de la banda fue capturado Mano dura contra los choferes de transporte público que agredan a los inspectores municipales Desde ahora se quedarán sin brevete de por vida En el ámbito político Pedro Pablo Kuczynski continuó con su agitada agenda El virtual presidente electo recibió el saludo de Barack Obama Se reunió con Pedro Cateriano para coordinar transferencia de mando y tuvo la visita de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea Y además si usted todavía no sale de casa mucha atención porque nos reportan un accidente vehicular Esto es en el Callao en el cruce de la avenida Elmer Fossett con la avenida Argentina en dirección a La Perla así que tome sus precauciones y como siempre salga a tiempo de casa Vamos a continuar con las noticias Efectivamente Carolina un terrible feminicidio ocurrió en San Juan de Lurigancho un sujeto mató apuñaladas a su pareja un adolescente de 17 años todo ocurrió frente a su bebé de 10 meses Esta es una de las últimas fotografías de Rosy Marleni Villugas Timoteo celebrando el día de la madre con su bebé de 10 meses La fatalidad la separó del calor de su pequeño luego de ser asesinada por su conviviente al interior de su casa ubicada en el asentamiento humano Isabel Flores de Oliva en San Juan de Lurigancho Según los vecinos escucharon los gritos y pedidos de auxilio de la joven de apenas 17 años Cuando llegaron a su casa fue el mismo Jorge Robles Ramón su conviviente quien les abrió la puerta y se encontraba ensangrentado Rosy Villugas fue apuñalada con un cuchillo de cocina tenía heridas en el cuello y a la altura del pecho mientras a su conviviente se le halló con un corte también en el cuello y en el estómago al parecer habría intentado quitarse la vida él fue llevado al hospital Hipólito Unánue donde permanece internado y en custodia porque el chico ha salido a quemar su ropa todavía después se ha encerrado y ha metido a levantar el volumen de la radio y ahí ha sucedido todo según los familiares de la víctima Jorge Robles era agresivo y tenía discusiones con su pareja desde hace varios meses incluso la víctima solicitó ayuda psicológica por el presunto delito de violencia familiar claro él decía lo último decía no yo ya no quiero vivir porque siempre me para dejando cerrar de mi casa así decía él sufría de algún maltrato por parte de él de repente así decía no me comprende bien no quiero vivir mejor el bebé quedó al cuidado de su tía mientras el cuerpo sin vida de su madre fue trasladado a la morgue los agentes del adivincris San Juan del Urigancho 1 investigan las causas de este crimen son las 6 y 33 de la mañana y siguen las malas noticias para la familia presidencial el fiscal Germán Juárez aseguró que el presidente Ollanta Humala podría ser incluida en la investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia pero eso no es todo además se dictó comparecencia restringida para la madre de la primera dama madre e hija ahora son parte de un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos que las obliga a cumplir ciertas reglas de conducta y a ellas las acompaña el tesorero del partido nacionalista dictar medida de comparecencia con restricciones a los investigados Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga la sala penal nacional dictó comparecencia restringida contra la madre de la primera dama Antonia Alarcón Cubas y el pago de una caución de 50 mil soles la misma medida se aplicó en el caso del tesorero del partido nacionalista Julio Torres solo que deberá pagar 10 mil soles como garantía en un plazo de 30 días ambos no podrán ausentarse del lugar donde residen ni cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado además deberán firmar y pasar por un control biométrico todos los meses a la madre de Nadine Heredia la acusan de haber adquirido propiedades con dinero de procedencia presuntamente ilícita acopiado por su hija durante las campañas electorales del 2006 y del 2011 como Alarcón no acudió a la audiencia su abogado refutó los argumentos del fiscal el fiscal Germán Juárez Atoche detectó transacciones inusuales de compra y venta de los inmuebles de Alarcón a supuestos estaferros a su salida adelantó que el presidente Iantumala podría ser parte de este proceso si así lo determinan las investigaciones al presidente Iantumala no le alcanza la prerrogativa de los encaños que establece la inmunidad presidencial y que por lo tanto puede ser comprendido en una investigación sobre la supuesta carta del expresidente venezolano Hugo Chávez el juez aclaró que aún no se ha resuelto su veracidad y falta una pericia que la acredite pero hizo una salvedad aún en el supuesto caso de que suprimiéramos mentalmente esta carta en nada varía el razonamiento de este despacho dado que hemos citado un cúmulo de elementos de convicción que apuntan o que nos llevan a inferir de que este dinero para las campañas habría provenido de Venezuela y de Brasil además dijo que aunque las agendas de Nadine hayan sido sustraídas de su propia casa son pruebas válidas porque llegaron de manera lícita a las autoridades y la prueba grafotécnica confirma que la letra es de la esposa del presidente Ollanta Humala por su parte Nadine Heredia reapareció en público junto al presidente Ollanta Humala luego de que la justicia dictara impedimento de salida del país en su contra el mandatario aseguró que la publicación de fotografías de la primera dama en una reunión de alto nivel de estado durante la lectura del fallo de la Haya por el diferendo con Chile responde a intereses subalternos pese a los problemas judiciales que atraviesa la primera dama apareció flanqueada por el presidente Ollanta Humala y por todo su gabinete Nadine Heredia lució de Bonalem aunque no respondió preguntas como si lo hizo el mandatario para defender a su esposa bueno es parte pues de la de la política subalterna de tratar de mezclar las obras del gobierno tratando de distraer al gobierno el presidente rechazó así una nueva denuncia periodística que acusa Heredia de supuesta usurpación de funciones el informe recoge estas fotografías donde integrantes del comando conjunto de las fuerzas armadas explican a la primera dama el nuevo mapa cartográfico del Perú tras el fallo de la corte de la Haya llamamos a los cartógrafos de la marina para que nos traduzcan las coordenadas en cómo va a ser el nuevo mapa del Perú particularmente en lo que es el dominio marítimo así que yo no veo nada malo en que vaya yo con la primera dama de la nación a que nos expliquen cómo va a ser el mapa la pareja presidencial estuvo en la inauguración de la feria de programas y servicios nacionales del gobierno durante más de una hora de recorrido la primera dama no solo tuvo que soportar los tacos altos de sus zapatos sino la sede de los periodistas que trataron de preguntarle por los cuatro millones y medio de soles que reportó el partido nacionalista a la OMP en el año 2011 dinero que origen se desconoce no está de acuerdo a la ley de partidos políticos el jefe de estado atribuyó esta omisión a la ley de partidos políticos que es la ley de partidos la que establece un marco de confianza que es en el que todos los partidos están inmersos el presidente Humala destacó las facilidades del ejecutivo el proceso de transferencia del futuro gobierno de Pedro Pablo Kuczynski además se pronunció a favor del diálogo entre las fuerzas políticas que compitieron en la campaña presidencial le estamos dejando no solamente la gestión en azul sino en una proyección hacia arriba proceso que confía permitirá que los principales proyectos en curso no queden paralizados como ocurrió al inicio de otros gobiernos el presidente del consejo de ministros Pedro Cateriano salió en defensa de Nadine Heredia a la salida de su reunión con el virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski muy bien muy bien tranquilo voy a dejar el gobierno no se preocupe afirmó que en el palacio las aguas están calmadas pese a los problemas que atraviesa la primera dama Pedro Cateriano confía en su inocencia y descalifica la supuesta misiva de Hugo Chávez esa carta que decían que era de Hugo Chávez un simple cotejo visual demuestra que la firma del expresidente Chávez no era el premier llamó la atención al fiscal Juárez Atoche y reiteró que dicha carta es apócrifa si en base a documentos falsos se van a sostener afirmaciones judicialmente creo que eso no corresponde a un sistema en donde se debe aplicar la constitución la ley que garantiza la presunción de inocencia Cateriano defendió la presencia de Heredia en reuniones privadas del ejecutivo en referencia a las fotografías que muestran a la primera dama junto a los altos mandos durante el fallo de la Haya acá lo que ha habido es simplemente un acto de cortesía de los comandantes generales del primer gráfico que imprimió la marina estableciendo el límite terrestre el premier minimizó el tema de una manera bastante peculiar venga acá venga acá puede venir puede venir yo lo voy a abrazar quiere decir a ver fotos que es mi amigo del alma no, no, no la foto dice que ha sido usted el periodista el periodista más incisivo estos años conmigo nada más o sea las fotos mire yo ya estoy viejo para que me ataranten con una foto Cateriano se reunió con PPK para tratar temas de transferencia allí invocó a Keiko Fujimori saludar al virtual presidente electo de otro lado Pedro Pablo Kuczynski continuó con su agitada agenda y recibió la esperada visita de la ex candidata presidencial Verónica Mendoza también se reunió con Alfredo Barnechea fotos hartas fotos salieron juntos para la foto aunque no se dieron la mano Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza dejaron de lado sus diferencias políticas y dialogaron yo creo que ha sido positivo pero obviamente tenemos que conversar más y yo estoy muy contento de haber tenido aquí a la lideresa del Frente Amplio con sus colegas tras la presentación de Kuczynski Mendoza aclaró que no habrá respaldo absoluto en el parlamento pero remarcó que su bancada podría apoyar con sus votos en algunas reformas la oposición obstruccionista no será de parte del Frente Amplio nosotros seremos una oposición democrática propositiva constructiva vigilante también la también congresista de la república señaló que estará atenta a una posible renegociación del gas uno de los puntos en los que coincide con PPK hemos hablado también de la expectativa de los pueblos del sur alrededor del gasoducto surandino de que el gas pueda por fin llegar a todas y cada una de las casas del pueblo peruano la lideresa del Frente Amplio generó expectativa desde su ingreso a la residencia de San Isidro ella estuvo acompañada de Marisa Glave Marco Arana entre otros voceros por la tarde Alfredo Barnechea y su bancada electa también llegaron a casa de Pedro Pablo Kuczynski con un mensaje conciliador pero como comprenderá usted esto es una visita que ha sido una visita no de confrontación de programas sino una visita protocolar de respaldo a la democracia de respaldo a los procesos institucionales del Perú hay un viejo político que yo quise mucho que decía que conversar no es pactar más temprano Monseñor Bambarén dio su bendición al virtual presidente electo y pidió a Keiko Fujimori que ablande su corazón y acepte las disculpas de Kuczynski entonces por ejemplo en el caso de Keiko si ella es cristiana pues si recepa el nuestro que se va a perdonar junto al premier Pedro Cateriano PPK afirmó que el proceso de transferencia iniciará esta semana y podría culminar a mediados de julio a partir del jueves que ya vamos a tener un local que no sea mi casa mi cuenta de agua está subiendo un montón a través de un comunicado el presidente de los Estados Unidos Barack Obama felicitó a Pedro Pablo Kuczynski por su victoria en las elecciones presidenciales 6 y 43 de la mañana y el día de ayer los trabajadores de Latina fuimos reconocidos por el valioso esfuerzo desplegado durante el operativo Perú decide 2016 y nuestra extraordinaria cobertura de toda la campaña electoral desde hace más de un año nació Perú decide 2016 una importante producción donde se recorrió todo el Perú con la ruta electoral transmisiones en vivo de los debates presidenciales y la más completa cobertura antes, durante y después de las elecciones en primera y segunda vuelta hasta conocer al próximo presidente del Perú es por eso que Latina realizó un reconocimiento a los trabajadores que participaron a lo largo de esta realización un esfuerzo que lo que permita es proyectar a Latina como un medio que va asumiendo liderazgos en el mercado informativo del país Andrés Badra gerente general de Latina resaltó el trabajo en equipo y los logros alcanzados en este año fuimos el único medio audiovisual que creció en cantidad de personas observando el operativo durante las dos vueltas electorales en el país versus las elecciones presidenciales pasadas En Latina agradecemos su preferencia y como siempre nos comprometemos a ofrecerle el mejor despliegue periodístico con la mejor tecnología y un gran equipo humano Y a las 6 y 45 les contamos que por tercera vez se suspendió la expulsión de Ecuador del expresidente regional de Tumbes Gerardo Viñas esto debido a que la jueza ecuatoriana que debe ordenar su traslado no firmó un oficio En Lima todo estaba listo el avión preparado para el despegue y el director de la policía nacional Vicente Romero a punto de abordar únicamente faltaba una firma de la jueza ecuatoriana Luz María Ortiz pero esta no se concretó y sin la firma la policía de Ecuador no pudo deportar a Gerardo Viñas Dioses Según lo que la misma jueza ha manifestado son 72 horas hábiles prácticamente ya se cumplieron habíamos previsto ya para el día de hoy sin embargo ya el expediente de deportación ya está listo lo que falta solamente es firmar un oficio nada más y eso estamos esperando Lo que sí está listo es el salvoconducto que lo señala como deportado y en el que Viñas no quiso imprimir su firma ni huella digital una semana después de su captura el expresidente regional de Tumbes permanece en un albergue en Quito esta es la tercera vez que su entrega se frustra por trámites administrativos Viñas tiene seis requisitorias en total cuatro en Lima y dos en Tumbes pero todo hace indicar que tras su entrega será trasladado a la capital esto también están viendo las autoridades peruanas pero entiendo que lo han solicitado para traerlo a Lima Gerardo Viñas Dioses afronta según la Contraloría de la República nueve investigaciones penales por malversación de fondos colusión y delito contra la administración pública podría ser condenado hasta a 24 años de cárcel hay que confiar en el Poder Judicial de Ecuador que esto se tiene que dar en un marco de entendimiento entre ambos países que siempre hemos tenido la fortuna de hacer buenos trabajos con ellos la deportación podría concretarse este martes aunque por ahora todo continúa en manos de las autoridades ecuatorianas son las 6 y 47 y la empresa de almacenes de Kenji Fujimori vuelve a estar bajo la lupa esta vez por un extraño movimiento financiero que le permitió elevar su capital inicial de 40 mil soles a 3 millones de soles luego del escandaloso hallazgo de 100 kilos de droga el 2013 en nombre de la empresa Limasa de Kenji Fujimori cambió de razón social a Integral Global Logistics y quedó en el olvido sin embargo una nueva investigación periodística revela un llamativo movimiento financiero que la llevó a asociarse con una gigantesca empresa transnacional japonesa dedicada a la logística marítima y aérea hicimos esa solicitud no se nos respondió se nos respondió de una manera muy general muy concisa pero hubiéramos querido tener el detalle precisamente para tener nosotros claridad acerca de la naturaleza de estas operaciones la figura legal se denomina capitalización de créditos el primer movimiento se llevó a cabo el 2014 cuando FM Capital Partner SAG con casi dos meses de creación y solo mil soles de capital social prestó más de 400 mil soles a la empresa de Fujimori monto que nunca fue pagado porque se canjeó con acciones en menos de 12 meses la misma operación se repitió con otras 5 empresas lo cual le permitió al final a la Exlimasa subir su capital inicial de 40 mil soles a cerca de 3 millones eso nos ha arrojado mucha luz sobre operaciones que muchos abogados seguro dirán que son operaciones legales pero en la que nosotros a través de las actas naturales hemos encontrado algunas características que las las convierten en operaciones dignas de investigación lo raro en todo este movimiento financiero es que todas las empresas tienen casi los mismos socios por ejemplo el hermano menor de los Fujimori Hiro para el 2014 ya era accionista de inversiones de Perú Japón SAG persona jurídica que luego adquirió un préstamo de un millón y medio de soles con Sankyo Global Logistics como ocurrió antes la empresa de Kenji asumió la deuda lo capitalizó e incrementó sus fondos no son inversionistas externos o terceros que vienen y que ven la propiedad de un negocio y la oportunidad y la visión de que este negocio va a crecer ¿no es cierto? que este negocio tiene proyección no son empresas vinculadas entre sí en este importante acuerdo apareció Daniel Scott Madson otro de los socios de los hermanos Fujimori este ciudadano estadounidense especialista financiero se reunió hace unas semanas y en plena campaña electoral por tres largas horas con el expresidente Alberto Fujimori en la DIROES según documentos obtenidos por la unidad de investigación de Latina a muchos que tienen la oportunidad de ahorrar Giovanna o sueñan con hacerlo les llama la atención porque el precio del dólar sube, baja se queda estancado ¿qué ocurre con ese precio? y justamente por eso estamos con Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico Carlos ¿qué es lo que define el precio del dólar? buenos días Giovanna buenos días Pedro efectivamente el dólar está pasando por un periodo de volatilidad volatilidad significa que sube y baja sin tener una dirección definida ¿qué es lo que está pasando? el dólar se define por el libre mercado esto quiere decir que cuando hay muchos dólares el precio baja cuando hay pocos dólares el precio sube sin embargo ahora pareciera que están entrando y saliendo a una velocidad que se hace incontrolable para mantener el precio ¿qué es lo que está ocurriendo? creo que hay tres factores primero China está creciendo mucho menos que antes y nosotros ya vendemos a China China tiene que crecer más para comprarnos más metales y así entran más dólares y el precio tiende a bajar segundo el famoso Brexit esta salida de Gran Bretaña y Unión Europea que no está muy clara y tercero el problema de la FED de los Estados Unidos vinculado con su tasa de interés que nadie sabe hacia dónde va a ir entonces y en conclusión lo que creo es que en los siguientes meses esta volatilidad se va a mantener pero con ligera tendencia se la alza si es que se verifica que efectivamente Estados Unidos sube su tasa de interés China mantiene la desaceleración y si es que esperemos que no ocurra Reino Unido sale de la Unión Europea lo que genera una enorme turbulencia a nivel internacional muy bien gracias Carlos hay temas que parecen lejanos pero que afectan directamente efectivamente Giovanna bien vamos con más noticias así Giovanna y esta puede ser una buena noticia de hecho es una buena noticia 50 buses con capacidad para 80 y 160 pasajeros se suman al recorrido del corredor Javier Prado La Marina con esta nueva flota se espera reducir el malestar de los usuarios ojalá sea así La nueva flota de buses cubrirá los servicios 201 y 209 que van desde La Molina Yate del corredor Javier Prado La Marina Fossett se trata de 50 buses más en esta ruta en este momento ya tenemos 214 unidades operando en el sistema las unidades están con motores a gas natural vehicular lo cual ambientalmente es lo más sano para el sistema porque en modelos de congestión no emiten material particulado y el material particulado 2.5 que es el más dañino el que genera cáncer y los problemas bronquiales no son emitidos por este tipo de unidad Los vehículos de este corredor son de 12 y 18 metros con capacidad de 80 y 160 pasajeros respectivamente para una mejor distribución en horario pico Según la resolución de alcaldía número 380 de diciembre del año pasado los buses de este corredor deben estar pintados así Y ahora el color plateado que es como se hizo el metropolitano es justamente el que puede permitir las menores condiciones de accidentalidad al poder ser mucho más notarios tanto de día como de noche Así es entonces las franjas son las que le dan y apoya el sentido de circulación de las vías En el primer día de incorporación de los nuevos buses visitamos el último paradero de este corredor a la altura del óvalo Guarochirí y este era el escenario El bus de la ruta 209 simplemente siguió de frente sin detenerse en su paradero por lo que varios usuarios mostraron su malestar A veces no para es pésimo el servicio realmente porque se demora mucho en pasar y cuando pasa pasan 3, 4 imagínese Hay algunos que se pasan por más que están vacíos hasta vacíos no paran y demoran bastante en vez de incrementar más bien parece que han disminuido A los 10 minutos pasó otro bus de la misma ruta pero a diferencia de la anterior este sí se detuvo El horario de atención es de 5 de la mañana a 11 de la noche Un grupo de mozos en Piura demostró que pueden atender rápidamente cualquier pedido sin derramar una sola gota de café o limonada haciendo una peculiar carrera tienen que ver esto Partieron con bandejas en mano hacia la meta Así se vivió la carrera de mozos en el distrito de Catacaus Piura por sus 191 años de fundación Cada competidor representaba a un restaurante y para ganar debía llegar con la jarra de chicha totalmente llena El corredor número 12 logró el primer lugar y recibió en total 250 soles de premio pero esta no fue la única competencia Conductores de buses se disputaron el premio al mejor bebedor Quien logre tomar 3 litros de chicha en poco tiempo sería el ganador El competidor número 20 superó a todos con 42 segundos de récord Así se celebró un año más de la fundación del distrito de Catacaus en Piura Y en Huancayo un payasito contrajo matrimonio y realizó una boda fiel a su estilo Él se casó con la cara pintada y usando su tradicional nariz roja y sus invitados no se quedaron atrás No es broma Este payasito llegó a la iglesia de la Inmaculada en Huancayo para el momento más serio de su vida casarse con la mujer que ama desde hace 29 años aunque en el cura podía evitar sonreír ante la singular pareja El beso El beso El beso A la boda llegó una escolta muy especial Es un sueño porque ¿Por qué no casarse con la profesión que tú realizas con lo que tú haces cuando amas tu trabajo yo creo que es capaz de todo de romper paradigmas Sonia de la Cruz la novia confesó que su esposo Chupetín la conquistó haciendo chistes y ya se acostumbró a vivir en un mundo de bromas Ya no se infierve William Rojas Chupetín no llevó un corcel de un auto romántico sino este simpático Volkswagen con latas amarradas y un enorme tornillo en el techo se denunciaba a la novia que llevará una vida de locos Luego era inevitable ante tantos payasos que se celebrara con una hora loca Dejamos a Chupetín y su esposa en su propio show de la vida disfrutando de su amor en pareja con una enorme sonrisa A las 6 y 57 cambiamos de tema y nos vamos al norte donde comerciantes y serenos se enfrentaron a golpes en un operativo de reordenamiento realizado en las calles de Tumbes La situación en este mercado de Tumbes se salió de control Decenas de comerciantes se enfrentaron a golpes con estos policías quienes intentaban desalojarlos como parte de un operativo de reordenamiento Agentes del serenazgo y vendedores resultaron con lesiones en el rostro y el cuerpo producto de los golpes El equipo a cargo del operativo tuvo que retirarse debido a la persistencia de los comerciantes quienes se resistían a abandonar el lugar Ahora veamos al conductor de esta mototaxi quien fue intervenido por conducir su vehículo en estado de ebriedad Lejos de mostrar arrepentimiento intentó golpear a la gente que lo intervino Hasta tres policías fueron necesarios para someter al sujeto quien no dejaba de forcejear y golpear a los agentes Finalmente fue llevado a la comisaría en donde ya se evaluó el castigo que recibirá Dos casos que reflejan como el respeto por la autoridad es un saludo a la bandera Y así se levanta Lima hoy miércoles hoy martes 21 de junio 6 y 59 de la mañana ya comenzó el invierno en algunas zonas de Lima hay Carúa portando pistas mojadas tránsito lento tome sus precauciones A las 7 en punto actualizamos nuestros titulares en 90 a matinal tragedia en la Panamericana Sur dos personas encontraron muerte luego de que el auto en el que viajaban fuera aplastado contra un trailer tras ser impactado por un bus esta madrugada Esto es el colmo los delincuentes asaltan a indefensos pacientes que esperan su turno para ser atendidos en el hospital Mogrovejo maleantes utilizaban máscaras de muñeco chucky y el cabecilla de la banda fue capturado mano dura contra los choferes de transporte público que agredan a los inspectores municipales desde ahora se quedarán sin brevete escúchelo bien de por vida en el plano político Pedro Pablo Kuczynski continuó con su agitada agenda el virtual presidente electo recibió el saludo telefónico de Barack Obama se reunió con Pedro Cateriano para coordinar transferencia de mando y tuvo la visita de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea y para el detalle de la información ocurrida en las últimas horas continuamos con Giovanna como lo adelantaste Pedro esta madrugada dos hombres fallecieron en un trágico accidente en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur las víctimas viajaban en un auto que quedó aplastado entre un bus y un trailer un trágico accidente ocurrió en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur en Lurín este auto que escoltaba dos trailers hacia el Callao fue impactado por la parte posterior por un bus de transporte de personal de una empresa producto del fuerte choque el auto terminó colisionando contra uno de los trailers quedando totalmente destruido lamentablemente dentro del vehículo viajaban dos personas que fallecieron al instante la imagen es impactante el vehículo fue reducido a la mitad quedando solo fierros retorcidos los fallecidos fueron identificados como Javier Héctor Cartolín Ochoa y Héctor Martín Fernández La Rosa familiares de una de las víctimas llegaron al lugar y su dolor era evidente en el asiento cerca del chofer se lograba apreciar una tarjeta por el día del padre a la comisaría de Lurín fue trasladado el chofer del bus que habría causado el accidente al chocar el auto él fue identificado como Alex Serna Albino quien evitó declarar tendrían que decir cómo ocurrió ese accidente porque hay vías de por medio ¿no? Alex ¿ibas a exceso de velocidad? Alex Alex ¿por qué manejabas esa velocidad? las personas que han fallecido finalmente ¿qué tendría que decir nuestro señor que vive en el otro vehículo? ¿quién es responsable de este choque? lo complicado además fue el rescate de los cadáveres que duró más de seis horas bomberos y personal de rutas de Lima necesitaron la ayuda de una grúa y varias herramientas como sierras eléctricas y cortadoras especiales para trabajos como estos en caso de accidente finalmente el fiscal de turno ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue de Lima mientras agentes de investigación de la policía ya iniciaron el proceso para conocer las causas de este trágico accidente en la Panamericana Sur sobre este accidente ocurrió en una de las zonas más transitadas de la Panamericana Sur tenemos la actualización de lo ocurrido con Leonardo Cabrera él se encuentra en la comisaría de Lurín y nos trae datos Leonardo adelante cuéntanos ¿qué ha ocurrido? Hola Pedro así es estamos en el depósito municipal de Lurín y hasta aquí han traído a los vehículos implicados en este trágico accidente mira tú cómo es que ha quedado pues este auto en donde viajaban estas dos personas y ellos ya han sido identificados Javier Héctor Cartolín Ochoa y Héctor Martín Fernández de la Rosa ahora ya vamos a poder mostrarles el bus con el cual pues impactó contra la parte posterior de este auto este es el bus que están viendo en pantallas que impacta pues contra el auto es una empresa de transporte dice acá transporte personal ¿no? lleva unas siglas PPI es la placa ADT 931 el auto que hemos visto totalmente destruido estaba resguardando estos dos trailers en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur y luego llegó este bus según lo que nos han comentado a los testigos a excesiva velocidad e impacta pues contra la parte posterior del vehículo que estamos viendo totalmente destruido y la parte delantera choca contra uno de los trailers que estaban resguardando aún queda el parachoque del auto que está acá está debajo del camión ha quedado incrustado no lo han podido sacar está incrustado incluso puedes ver la placa del auto que es de T1 134 una verdadera desgracia como señala Leonardo y una zona muy transitada el kilómetro 30 el kilómetro 30 de la Panamericana Sur lo estamos viendo en las imágenes prácticamente como un acordeón queda esta camioneta donde han fallecido dos personas la imprudencia de un bus de transporte personal que viene a una velocidad excesiva según ha reconstruido los peritos de la policía en estas últimas horas y provoca este accidente que repetimos ha costado la vida de dos personas aparentemente se trata de una empresa familiar dado que uno de los propietarios viajaba en este vehículo haciendo escolta de los trailers durante la madrugada y estamos simplemente ya tratando de reconstruir los detalles adicionales que nos permitan anticipar evitar una situación como lo que ha ocurrido esta madrugada y que probablemente por la falta de iluminación y de los cuidados que ha debido tener quien realiza transporte personal como estamos viendo en las imágenes se ha generado este accidente Leonardo nos comentaba más temprano que diversos testigos señalaban que la responsabilidad recaía sobre el bus que ustedes ven en imágenes dado que es quien impacta por detrás al vehículo que finalmente choca contra uno de los trailers y genera la situación que ustedes ven el esfuerzo de los bomberos por cortar lo que había quedado reducido a hojalata y poder rescatar los cuerpos de estas personas posteriormente familiares llegaron hasta este lugar para retirar efectos personales documentos lo que habla lo que abona en el sentido de una empresa de carácter familiar que se habría visto involucrada en esta tragedia vamos a llegar luego con detalles adicionales para tener el cuadro completo y nuevamente evitar este tipo de situación que ocurre precisamente durante la madrugada tenemos más información al detalle con Giovanna damos el pase a ella gracias Pedro una banda de ladrones asaltó a una decena de pacientes que hacían cola afuera del hospital Santo Toribio de Maurobejo en el centro de Lima la policía logró capturar a dos de los delincuentes que usaban máscaras del muñeco diabólico Chucky para cometer sus atracos uno de los detenidos es un menor de edad tiraron piedras en el techo para evitar su captura los chukis no tenían salida Jimmy Paul Davila Reyes el cabecilla de la banda fue capturado junto a su cómplice un menor de edad de 17 años luego que asaltaran a más de 10 pacientes que hacían cola esperando su turno de atención fuera del hospital Santo Toribio de Maurobejo en el centro de Lima nos acerca y con el arma nos intercede a todos pidiendo que rebuscándonos amenazarnos con el arma de fuego ¿todos estaban armados? sí, los cuatro les arrebataron todo ¿apuntaban con el otro? sí, no apuntaba ¿a todos? sí, a todos a un señor también amenazó de muerte creo ¿habían ancianos? sí, sí, sí ¿deños también? uno, un menor los cuatro delincuentes fugaron pero no sabían que las cámaras del hospital estaban grabando todo y que la policía de la comisaría de San Andrés iría tras ellos es un revólver marca Colt operativa que ha sido empleada durante el robo así como esta réplica de una pistola de nueve milímetros una Pietro Beretta y en este último caso se ha encontrado también una caserina en estas fotografías de su celular Dávila posaba orgulloso con su arma incluso con total irresponsabilidad dejaba que su pequeño hijo juegue con la pistola para fotografiarlo cinco de las víctimas reconocieron a los chukis que fueron capturados junto a dos mujeres a ellos la policía les incautó más de 240 carcasas de celulares electrodomésticos decenas de carteras y billeteras de sus presuntas víctimas además de las máscaras que usaban para robar y el nombre que adopta esta organización justamente es por el empleo de esta máscara tenga cuidado que aún dos de los integrantes de esta banda se encuentran libres si usted reconoce a este sujeto cabecilla de la banda denúncielo y si usted pensaba que tener una tarjeta con chip lo ponía a salvo de los ladrones comienza a preocuparse y es que los delincuentes ya se les ingeniaron para clonar estos dispositivos también las denuncias de estos casos han aumentado hasta 40 por mes el delito de fraude electrónico se incrementa en Lima en especial en la clonación de tarjetas bancarias con chip si usted piensa que el chip impide la clonación de información de su tarjeta se equivoca una tiene carece de chip y la otra tiene chip esta de acá tiene una banda magnética y esta de acá también tiene otra banda magnética lo que hacen los delincuentes es clonar la información de la banda magnética más no la información del chip así es a los delincuentes solo les basta la banda magnética de la tarjeta para sacar los datos personales como el número de la tarjeta y el código interbancario para copiar utilizan este dispositivo llamado skimmer aparato que incluso podría ser del tamaño de una caja de fósforos funciona simplemente solo sin ninguna conexión directa la clonación se presenta mayormente en discotecas hoteles incluso grifos donde los clientes cancelan a través de un POS si el vendedor integra una banda de clonadores aprovechará la distracción del cliente el mal vendedor o mal comerciante va a pasar su tarjeta por esta banda magnética y en el lapso de uno o dos segundos ya tiene copiada la información para prevenir esté atento al momento de cancelar con su tarjeta cuando estas denuncias los bancos son responsables mayormente no la denuncia sigue acá y va hasta la fiscalía Salvatierra indicó que cada mes se desarticulan de 6 a 7 bandas dedicadas a clonar tarjetas uno es aquel como dice usted el ingeniero el informático aquel que tiene los conocimientos técnicos otro es aquel que va a estar buscando a las víctimas las cifras demuestran que este delito no se detiene aproximadamente recibimos 40 denuncias en un mes el delito de fraude electrónico contra el patrimonio puede ser sancionado hasta con 8 años de cárcel un tema preocupante y ahora pasamos a otro que no lo es menos a golpes los dueños de una cantina en comas se defendieron de los vecinos que los acusan de ayudar a escapar al chofer que atropelló a una adolescente embarazada y a 3 de sus familiares no vamos a tener miedo se defendieron a golpes de las acusaciones en su contra los dueños de este bar de la quinta zona de Belaúnda en comas negaron haber ayudado a escapar al chofer que atropelló a 4 miembros de la familia Puse entre ellos una menor de edad embarazada la atropelló a mi prima a mi prima a mi cuñada a mi hermana a mi papá que estaban acá hasta acá la avenida el chofer conocido como Cachina y sus dos acompañantes huyeron según testigos escaparon con ayuda de los dueños del bar donde estuvieron bebiendo versión que los propietarios de la cantina desmienten es mentira señorita que se han escapado por acá es mentira como vamos a tratar que se van a escapar por acá vaya usted a ver a ver si se han escapado si ellos dicen a ver que averigüen porque no han entrado ahí tengo que atender a los clientes yo voy a saber que es delincuente los vecinos del Carmen Alto exigen que el bar sea cerrado de ahí ha salido que han tirado bala de ahí se han acuchillado dos personas de ahí tiran piedra que quiere que la próxima nos maten de un balazo esto hace 15 días a un mes se lo han quitado 500 soles cuando ha venido a las 8 de la noche ahí se lo han quitado por ahí abajo los heridos fueron dados de alta de una clínica particular mientras que la policía identificó al chofer que ocasionó el accidente Juan Gabriel Gabriel Soto Gómez de 34 años si se fugó hemos ubicado el domicilio hemos tratado de indagar y no nos dan razón el vehículo permanece en la comisaría de Tupac Amaru en tanto la municipalidad de Comas clausuró la cantina escuche bien el siguiente nombre y preste atención a su fotografía en el informe Luis Vázquez Da Silva es el profesor de primaria acusado de abusar sexualmente de al menos 12 pequeñas él ha sido incluido en la lista de los más buscados Luis Vázquez Da Silva el profesor de Cajamarca acusado de violar al menos a 12 menores ha sido incluido en la lista de los más buscados mírelo bien el docente de la institución educativa número 112 de Cajabamba tiene 66 años tez blanca pelo negro lacio cara ovalada ojos negros labios delgados y una nariz sin ningún rasgo en particular Vázquez Da Silva no solo violaba a sus estudiantes sino que las tocaba golpeaba insultaba y amenazaba según el propio testimonio de los padres de familia el profesor se acercaba a las menores a través de actividades extracurriculares como las clases de canto y de baile y lograba ganarse así la confianza de los padres sobre Luis Vázquez pesa una orden de detención desde mayo mes en el que el profesor se encuentra no habido a pesar de operativos de búsqueda de la policía nacional para capturarlo el estado pagará 20 mil soles a quien brinde información que permite ubicar y capturar a este prófugo de la justicia cuyos hechos imputados son de alta lesividad la lucha de Magaly Solier por encontrar justicia dio sus primeros resultados el poder judicial abrió un proceso penal en contra de su presunto acosador para mi no es fácil recordar unas cosas así horribles no estamos hablando de un premio estamos hablando de nuestra dignidad tuvieron que pasar más de dos años para que la justicia decida abrir un proceso penal al presunto acosador de la actriz Magaly Solier quien será juzgado por actos contra el pudor y detrás de mí había un hombre masturbándose sobándose detrás de mí y lo me asusté tanto que le di un codazo y le empujé ¿no? ¿qué te pasa hombre cochino pervertido asqueroso? y es que en mayo del año pasado la denuncia que Magaly Solier hizo contra Carlos Durán tenazoa por acosarla cuando se encontraba en un bus del metropolitano fue archivada por una jueza argumentando que la masturbación no estaba tipificada en el código penal Durán se defendía por ese entonces aduciendo que jamás había visto a la actriz yo no soy el acosador de Magaly Solier yo subo en la estación de Carlos Isaguirre como lo hacía todos los días cuando me iba a mi trabajo ¿qué te pasa hombre cochino pervertido asqueroso? la gente se ha quedado como si fuese algo normal hace un mes el pedido para retomar este caso quedó al voto y hoy se reabre tomando en cuenta el agravante de reincidencia pues en el 2012 durante Nazoa fue denunciado por acoso también en una unidad del Metropolitano y por fin habrá verdadera mano dura contra los choferes de transporte público que agredan a los inspectores municipales y también contra los infractores no más tregua a los choferes de transporte público que agredan a la autoridad el Ministerio de Transporte decidió cancelar la licencia de conducir de por vida al chofer de transporte público que atente contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones es decir nunca más podrá obtener un brevete bueno saludar la iniciativa del Ministerio de Transportes de haber dado esta norma que da un respiro mucho más fuerte un alivio y el respaldo también a las autoridades que realizan fiscalización desde el 2015 hasta la fecha se tienen registrados 120 casos de inspectores agredidos uno de los más fuertes fue el de Jorge Jiménez quien terminó con fractura en uno de sus brazos y con una operación de por medio el conductor agresor además deberá pagar media UIT es decir 1975 soles pero hay más también se cancelará el permiso de por vida a los conductores reincidente según la gravedad de la infracción o las veces en que estos hayan sido sancionados va a impactar de un modo favorable para todos lo que no queremos como autoridad es ser meramente sancionadores sino lo que queremos es generar el cambio de conducta ¿qué pasa con los que circulan sin autorización municipal? la multa será de una UIT 3950 soles además el vehículo quedará internado en el depósito municipal respectivo en caso el chofer no brinde información correcta al fiscalizador la licencia quedará suspendida por 90 días más una multa de 1975 soles si en caso no se puede identificar al conductor del ataque la responsabilidad recaerá en el dueño del vehículo es una medida que busca respetar la autoridad pero ¿cómo se va a aplicar? y va a ser igual para todos vamos a dejar que Karina Chávez se lo pregunte al gerente de transporte urbano de la municipalidad de Lima que en estos momentos realiza un operativo en el corredor Javier Prado Karina Chávez adelante ¿cómo estás Carolina? sí buenos días estamos en plena Javier Prado y aquí se está realizando este operativo ya se sabe entonces que conductor de transporte público que agreda a un inspector entonces se va a quedar sin brevete de por vida y estamos en pleno operativo hay algunos conductores que si bien no han agredido a los inspectores nos hemos dado cuenta que no tienen los papeles correctos hay uno por ejemplo que no tiene el SOAT y a él le va a caer una suspensión la suspensión que le corresponde en un minuto vamos a con el gerente general de transporte urbano para que nos detalle cuáles son las otras disposiciones que se ha visto en ese reglamento emitido por el ministerio de transporte a ver vamos a acercarnos para poder conversar además aprovechar en hablar también con los conductores con los choferes este vehículo no tiene no tiene carece de SOAT por lo tanto que sanción le corresponde amerita depósito bien vamos se llevan esa unidad entonces al depósito Karina Chávez es lo que estamos viendo en estos momentos en el corredor de Javier Prado si vamos a conversar con el gerente de transporte urbano el señor Álvaro Castro para que nos diga entonces definitivamente se les retira el brevete de por vida a conductor que agrede un inspector municipal conductor que agrede un inspector municipal tiene la cancelación de la licencia de conducir como sanción de acuerdo a este último decreto supremo que ha publicado el ministerio de transporte en este caso por ejemplo el conductor que no entregue los papeles adecuados o no los tenga por ejemplo este conductor no tiene el SOAC ¿qué sanción le corresponde? tenemos que verificar bien cuáles son las faltas que están tipificadas en la norma una cosa es negarse a entregar la información otra cosa es portar los documentos obligatorios y otra cosa es no tener los documentos vigentes estas tres tipificaciones están especificadas en la norma tanto en la norma nacional como en la ordenanza de transporte de la municipalidad de Lima en el caso de que se verifique que no porte la sanción es menor cuando se verifique de que no tenga la vigencia el documento en muchos casos por ejemplo podemos observar que las unidades no portan sus habilitaciones sus tarjetas de circulación esa es una falta si dime Carolina si esta medida sin duda busca ser respetar la autoridad pero pregúntale al señor Castro si no le parece un poco drástica porque quitarle el brevete de por vida no es igual para todos digamos que pasa con los choferes que si atropellan o estos que tienen un montón de multas los que si matan gente a esos también les quitan el brevete de por vida a ver la norma de tránsito prescribe infracciones especialmente de tránsito para accidentes con con consecuencias de fallecimiento daños personales y daños materiales en el caso de los accidentes con consecuencia de fallecimiento la infracción de tránsito también determina la cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación al conductor en los accidentes sin consecuencias en los accidentes precisamente no sin consecuencias fatales por ejemplo en el caso de la empresa orión que manejan los conductores con millones de deudas de soles en papeleta y siguen transitando por nuestras calles como hacer para que ellos ya no sigan en caso de accidentes claro el reglamento de tránsito tiene las infracciones M37 M38 que prescriben específicamente estos supuestos tanto el de el caso de accidentes sin consecuencias como el de consecuencias fatales en el caso de sin consecuencias fatales entiendo que conllevaría la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de tiempo que puede llegar a tres años para terminar cuántos son los fiscalizadores que son agredidos al mes por este tipo de conductores bueno las agresiones se han detenido gracias a Dios y hasta el momento desde el año pasado tenemos 120 casos aproximadamente estamos haciéndole seguimientos a todos los casos y coordinando con la fiscalía y el poder judicial para que se haga sentir la ley y se respete el principio de autoridad gracias señor Castro esperamos entonces que esta nueva medida modifique entonces la conducta de los conductores de tránsito entonces ya lo sabe conductor chofer que agreda a un fiscalizador de tránsito le quitarían la licencia de por vida así que mucho cuidado vamos a seguir entonces aquí con la información así es Carolina sin embargo los malos conductores continúan resistiéndose a la autoridad de un sujeto en completo estado de debilidad agredió a los policías que lo intervinieron conduciendo bajo los efectos del alcohol sus acompañantes también fueron reducidos por intentar darse a la fuga al tomar el volante estando también alcoholizados documentos de vehículos sobre la licencia de conducir ya que venga el patrullero dile que venga el patrullero voy a entrar a mi casa lo intervinieron manejando en completo estado de ebredad por las calles de Arequipa luego de festejar hasta el avanecer el día del padre en su intento por quitarse de encima la policía respondió que iría a su casa por sus papeles voy a entrar a mi casa y es que estaba tan pasado de copas que sus intentos por escapar corriendo fueron en vano ¿qué tienes? ¿qué tienes? ya cuando los agentes lograron controlar al escurridizo sujeto uno de sus acompañantes encendió el auto en el que iban para escapar con la llegada de refuerzos los tres jóvenes que iban en el auto fueron reducidos pese a que sus familiares y vecinos quisieron impedir la intervención finalmente una decena de efectivos lograron ponerlos a disposición de la comisaría del sector en donde fueron denunciados por resistencia y la autoridad y peligro común al manejar en completo estado de ebriedad son las 7 y 27 tras una feroz persecución y balacera por las calles del Callao la policía capturó a una banda de asaltantes de containers que utilizaban bloqueadores de gps para evitar ser ubicados policía los tuvieron que reducir este es el momento en que agentes del equipo 2 del departamento 1 de la división de robos del Adirincri intervienen a los bloqueadores del Callao luego de una ardua persecución desde el Callao hasta Puente Piedra la policía logró capturar a los 5 integrantes de esta banda delincuencial que usaban bloqueadores de gps para evitar que los camiones que robaban sean ubicados se ha capturado una banda criminal integrada por 5 elementos que tenían como función dedicarse o tenían actividades ilícitas vinculadas con el robo agravado especialmente a vehículos de transporte de carga en la zona del Callao a estos sujetos se les incautó los dos vehículos en los que se trasladaban uno de ellos tenía las placas imantadas al abrir las maleteras de los vehículos se encontró en el interior 3 armas de fuego 6 granadas defensivas y un bloqueador de gps los 5 detenidos fueron trasladados a la dirincri donde permanecerán mientras duren las investigaciones y esto si es el colmo la policía capturó a dos integrantes de la banda los chukis ellos se dedicaban a robar a los pacientes del hospital mogrovejo que está ubicado en el cercado de lima ahí ustedes lo ven uno de ellos era menores de edad y ellos asaltaban a los pacientes que estaban haciendo cola desde muy temprano en la madrugada en los exteriores de este hospital imagínense que desalmados que miserables hay que ser para asaltar a enfermos a pacientes que van a este hospital que se especializa en cuello y cabeza cuál es la situación en este hospital después de esta importante captura hay seguridad o no en los exteriores de este nociócomio y vamos a enlazarnos con Mari Calixtro que ella se encuentra ahí buenos días hola muy buenos días carito aquí estamos justamente para saber cómo funciona la situación aquí en este hospital mira para empezar hace más o menos una hora estamos aquí y hasta este momento no hemos visto a nadie de serenazgo que esté resborrando la zona aquí estamos viendo justamente el hospital que a diferencia de los demás días aquí no hay una cola que se manifieste sin embargo en el hospital han tomado la precaución por ejemplo por dos razones uno por el tema de seguridad y otro por el tema del frío de que justamente los pacientes están adentro del hospital esperando ser atendidos vamos a girar la cámara hacia la mano derecha para poder captar justamente esta cámara de seguridad la que está ahí arriba en la parte alta es la que pudo grabar las imágenes que hemos visto a esta banda a los chukis que funcionaban aquí que trabajaban en esta zona de Girón Ancash robando a los pacientes que llegaban desde muy temprano a hacer la cola en este lugar en este momento como te comentaba no hay pacientes que estén esperando ser atendidos porque ellos están adentro está adentro que los estamos viendo pero quiero preguntarle a una de las personas que están caminando por acá cómo sienten el tema justamente de la seguridad caballero muy buenos días una consulta ¿cómo usted siente el tema de la seguridad en esta zona de Barrios Altos? respecto no escucho allá señora muy buenos días una persona mayor ¿cómo siente usted el tema de la seguridad en esta zona de Barrios Altos? muy peligroso ayer por ejemplo hubo un asalto por supuesto los pacientes que estaban agarrando esos bandas los chukis ah sí asaltaron ayer eso de las casi las 4 de la mañana más o menos ahora ha sido también ¿no? sí en particular nos parece inaceptable para empezar todo tipo de delincuencia es inaceptable pero aún más gente que viene enferma con la necesidad de llegar a este hospital que está ¿cómo hacen ellos con sus cosas cuando hacen cola María? había una señora que vio venir de provincia y todo la habían vaciado todito su plata la habían quitado ¿cómo así les robaban? no sé la verdad yo he llegado más tarde me enteré de eso pero no no estuve ahí presente pero estaban comentando adentro que la había asaltado esta banda la de los chukis lo que hacían era justamente las personas estaban desprevenidas que estaban en esta cola que las hacían fuera del hospital las asaltaban le podían sacar quizá también la billetera la cartera las perseguían y luego era de que estaban en una situación terrible caballero el tema de serenaje hoy está funcionando un poco mejor ustedes están resguardando acá también la tranquilidad de los pacientes ¿verdad? sí estamos resguardando esta es la intención simplemente que los pacientes tengan la seguridad y tranquilidad que cuando vengan acá atenderse al margen del malestar que se sienten por un tema de salud sepan de que no no va a suceder nada más caballero una pregunta señor muy buenos días ¿cómo siente usted el tema de la seguridad aquí en el hospital y en los alrededores en esta zona principalmente? bueno por el momento está esto hay ahí este serenago todo pero el día que pasó ayer supuestamente que no había por esa razón que ha hecho lo agosto el fascinero ya han robado a diestra y siniestra caballero aproximadamente cuando una persona quiere hacer cola aquí en su final sacar su cita para ser pendido ¿a qué hora está llegando acá más o menos? bueno yo vengo de provincia y yo acabo de llegar y estoy recién para sacar mi cita o sea llega usted promedio seis y media siete de la mañana ¿verdad? es un promedio que llegan acá pero le han comentado a qué hora abre justamente para que puedan ingresar y ya espera su cita acá supuestamente de las tres, cuatro de la mañana porque normalmente en todos los hospitales es ahora que hace su atención bien gracias caballero bueno al margen del frío y también el tema de la seguridad habría que resguardar y justamente poder rondar más esta zona para que no se den hechos con lo que vimos el día de ayer hay que tener en cuenta Mari que hay dos integrantes de esta banda de los chukis que se encuentran libres que lograron darse a la fuga así que no solo la policía tiene que estar atenta sino también los pacientes el personal de seguridad de este hospital y en los alrededores así que mucho cuidado y sobre todo a tener nuestras pertenencias a buen recaudo son las siete y treinta y cuatro vamos a seguir con las noticias gracias Carolina pasamos a otro tema también lamentable un terrible feminicidio ocurrió en San Juan del Urigancho un sujeto mató a puñaladas a su pareja una adolescente de solo diecisiete años todo ocurrió frente a su bebé de diez meses esta es una de las últimas fotografías de Rosy Marleni Villugas Timoteo celebrando el día de la madre con su bebé de diez meses la fatalidad la separó del calor de su pequeño luego de ser asesinada por su conviviente al interior de su casa ubicada en el asentamiento humano Isabel Flores de Oliva en San Juan del Urigancho según los vecinos escucharon los gritos y pedidos de auxilio de la joven de apenas diecisiete años cuando llegaron a su casa fue el mismo Jorge Robles Ramón su conviviente quien les abrió la puerta y se encontraba ensangrentado Rosy Villugas fue apuñalada con un cuchillo de cocina tenía heridas en el cuello y a la altura del pecho mientras a su conviviente se le halló con un corte también en el cuello y en el estómago al parecer habría intentado quitarse la vida él fue llevado al hospital Hipólito Unanue donde permanece internado y en custodia porque el chico ha salido a quemar su ropa todavía después se ha encerrado y ha metido a levantar el volumen de la radio y ahí ha sucedido todo según los familiares de la víctima Jorge Robles era agresivo y tenía discusiones con su pareja desde hace varios meses incluso la víctima solicitó ayuda psicológica por el presunto delito de violencia familiar claro él decía lo último decía yo ya no quiero vivir porque siempre me para dejando cerrar de mi casa así decía él sufría de algún maltrato por parte de él de repente así decía no me comprende bien no quiero vivir mejor el bebé quedó al cuidado de su tía mientras el cuerpo sin vida de su madre fue trasladado a la morgue los agentes de la Divincris San Juan del Urigancho 1 investigan las causas de este crimen vamos con otro crimen que es horrendo y conmoción a Cusco un menor de edad asesinó descuartizó y enterró a su propia madre en un descampado él dice cansado de sus constantes maltratos así la policía confirmaba un espantoso crimen el cuerpo mutilado de la mujer que encontraban en esta zanja era el de una madre que había sido asesinada y enterrada por su propio hijo de solo 14 años y por eso por lo tanto que le maltrataba le hice y se vengó de esa manera y le puso tanto lo hizo el descuartizamiento así como lo yo el menor dijo que mató y descuartizó a su madre porque lo castigaba frecuentemente la familia de la víctima pidió sanción para el niño que incluso durmió cerca al cuerpo que ocultó debajo de su cama y entonces rebelde contra su madre ha estado ese jovencito y no puede ser así queremos justicia es imposible que este menor a los 14 años lo haya realizado solo hay investigación que se está realizando al padre de este menor y a un hermanastro también la policía del Cusco está convencida que el menor tuvo ayuda para ocultar el cuerpo de su madre que enterró en una quebrada y en dos cosas y a las 7 y 37 les contamos que el misterio envuelve la desaparición de un cambista en el Callao salió el sábado de su casa para realizar una transacción de 3.500 dólares y hasta llamó a su esposa sin embargo la comunicación se interrumpió hasta el momento no se ha vuelto a saber nada de él recorren las calles del Callao con foto en mano intentan dar con alguna persona que sepa del paradero de Manuel Fretel Huamán un cambista que desde el sábado se encuentra desaparecido 3.500 dólares iba a ser esa venta la mañana del sábado Manuel Fretel recibió una llamada a su celular contento le dijo a Elsa arma a su esposa que se iba a vender 3.500 dólares a un cliente además llevó 5.000 soles más para vender durante la jornada porque yo trabajo junto con él él viene de allá baja de su casa y pasa y ha pasado y me ha saludo como siempre me ha saludado ha ido a su casa ha sacado el letrero ha puesto el letrero ha puesto la banca y se me ha quitado ya no lo he visto un día del padre que quedó frustrado para su pequeña de 6 años que no deja de escribirle cartas testigos narraron a la familia ya que ese día lo vieron hablando con un sujeto en la quinta de la casa de su madre en la cuadra 7 Sáenz Peña en el Callao a tan solo media cuadra de la esquina donde vende dólares desde hace 20 años no sé nada de mi esposo son claro ya son 48 horas no sé nada la policía recién se mueve cuando ven cámaras cuando ve eso recién se mueve y todavía me están solicitando que yo vaya a pedir el registro de llamadas cuando ellos deben de pedir siendo una entidad pública y aparte la policía nacional ellos tienen que tener un oficio decir sabe que necesito esta ficha y ellos la van a entregar porque es un caso de emergencia la familia guarda esperanza que esta cámara de seguridad del Callao haya captado los últimos movimientos del cambista mientras tanto su madre llora su desaparición al igual que toda la familia quienes piden a la policía no dejen investigar el caso son las 7 y 39 seguro sentido más frío y es que la tarde de ayer se inició oficialmente el invierno tome sus precauciones y abríguese bien porque las temperaturas descenderán hasta los 10 grados centígrados escucho bien 10 grados inició el invierno a sacar las chompas y abrigos porque este será uno de los más fríos este año las temperaturas descenderán 3 grados más a comparación del invierno pasado se espera la llegada de una onda que le enfría durante este mes de junio y como consecuencia de esta entrada se tiende una normalización inclusive por debajo de sus condiciones normales durante esta estación el fenómeno del niño ya ha culminado lo que generará en julio y agosto temperaturas en lima de hasta 10 grados en los distritos de lima este como a de la molina y san juan del uri gancho se registrarán temperaturas de 12 a 10 grados contrario a los distritos del oeste cercanos al litoral como san miguel callao miraflores chorrillos donde se llegará a temperaturas de entre 17 y 16 grados pero si usted está en estos distritos no se desabrigue porque la sensación térmica hará que sienta aún más frío la sensación térmica se ha reflejado en cuanto el contenido de humedad y el tema del viento mientras mayor humedad mientras mayor tema del viento tengamos es justamente mayor sensación de frío que se siente en la persona las temperaturas mínimas llegarán al norte como piura en 16 grados lambayeque con 15 en el sur tacna a 10 grados cusco 4 y puno menos 20 y en el oriente madre de dios llegará a los 12.5 grados y en loreto 20 grados cenami pronosticó lloviznas matutinas y humedad en los próximos días y siguen las malas noticias para la familia presidencial el fiscal Germán Juárez aseguró que el presidente Ollanta Humala podría ser incluido en la investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia pero eso no es todo pues además se dictó comparecencia restringida para la madre de la primera dama madre e hija ahora son parte de un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos que las obliga a cumplir ciertas reglas de conducta y a ellas las acompaña el tesorero del partido nacionalista dictadas medida de comparecencia con restricciones a los investigados Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga la sala penal nacional dictó comparecencia restringida contra la madre de la primera dama Antonia Alarcón Cubas y el pago de una caución de 50 mil soles la misma medida se aplicó en el caso del tesorero del partido nacionalista Julio Torres solo que deberá pagar 10 mil soles como garantía en un plazo de 30 días ambos no podrán ausentarse del lugar donde residen ni cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado además deberán firmar y pasar por un control biométrico todos los meses a la madre de Nadine Heredia la acusan de haber adquirido propiedades con dinero de procedencia presuntamente ilícita acopiado por su hija durante las campañas electorales del 2006 y del 2011 como Alarcón no acudió a la audiencia su abogado refutó los argumentos de fiscal ¿en quien se confía en quien se confía cuando hay este tipo de actividades no en la persona más cercana en la familia ahora el hecho de que yo le indique así a mi madre que abra una cuenta porque me van a enviar dinero para el movimiento el impulso el movimiento político convierte a mi madre en un lavador el fiscal Germán Juárez Atoche detectó transacciones inusuales de compra y venta de los inmuebles de Alarcón a supuestos cestaferros a su salida adelantó que el presidente Iantumala podría ser parte de este proceso si así lo determinan las investigaciones al presidente Iantumala no le alcanza la prerrogativa de los incáñones que establece la inmunidad presidencial y que por lo tanto puede ser comprendido en una investigación sobre la supuesta carta del expresidente venezolano Hugo Chávez el juez aclaró que aún no se ha resuelto su veracidad y falta una pericia que la acredite pero hizo una salvedad aún en el supuesto caso de que suprimiéramos mentalmente esta carta en nada varía el razonamiento de este despacho dado que hemos citado un cúmulo de elementos de convicción que apuntan o que nos llevan a inferir de que este dinero para las campañas habría provenido de Venezuela y de Brasil además dijo que aunque las agendas de Nadine hayan sido sustraídas de su propia casa son pruebas válidas porque llegaron de manera lícita a las autoridades y la prueba grafotécnica confirma que la letra es de la esposa del presidente Ollanta Humala por su parte todo su gabinete la dinería alusió de que no respondió preguntas como si lo hizo el mandatario para defender a su esposa bueno es parte pues de la de la política subalterna de tratar de mezclar las obras del gobierno tratando de distraer al gobierno el presidente rechazó así una nueva denuncia periodística que acusa heredia de supuesta usurpación de funciones el informe recoge estas fotografías donde integrantes del comando conjunto de las fuerzas armadas explican a la primera dama el nuevo mapa cartográfico del perú tras el fallo de la corte de la haya llamamos a los cartógrafos de la marina para que nos traduzcan las coordenadas en cómo va a ser el nuevo mapa del perú particularmente en lo que es el dominio marítimo así que yo no veo nada malo en que vaya yo con la primera dama de la nación a que nos expliquen cómo va a ser el mapa la pareja presidencial estuvo en la inauguración de la feria de programas y servicios nacionales del gobierno durante más de una hora de recorrido la primera dama no solo tuvo que soportar los tacos altos de sus zapatos sino la sede de los periodistas que trataron de preguntarle por los cuatro millones y medio de soles que reportó el partido nacionalista a la OMP en el año 2011 dinero que origen se desconoce no está de acuerdo a la ley de partidos políticos el jefe de estado atribuyó esta omisión a la ley de partidos políticos que es la ley de partidos la que establece un marco de confianza que es en el que todos los partidos están inmersos el presidente Humala destacó las facilidades del ejecutivo el proceso de transferencia del futuro gobierno de Pedro Pablo Kuczynski además se pronunció a favor del diálogo entre las fuerzas políticas que compitieron en la campaña presidencial le estamos dejando no solamente la gestión en azul sino en una proyección hacia arriba proceso que confía permitirá que los principales proyectos en curso no queden paralizados como ocurrió al inicio de otros gobiernos el presidente del consejo de ministros Pedro Cateriano salió en defensa de Nadine Heredia a la salida de su reunión con el virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski afirmó que en el palacio las aguas están calmadas pese a los problemas que atraviesa la primera dama Pedro Cateriano confía en su inocencia y descalifica la supuesta misiva de Hugo Chávez esa carta que decían que era de Hugo Chávez un simple cotejo visual demuestra que la firma del expresidente Chávez no era el premier llamó la atención al fiscal Juárez Atoche y reiteró que dicha carta es apócrifa si en base a documentos falsos se van a sostener afirmaciones judicialmente creo que eso no corresponde a un sistema en donde se debe aplicar la constitución la ley que garantiza la presunción de inocencia Cateriano defendió la presencia de Heredia en reuniones privadas del Ejecutivo en referencia a las fotografías que muestran a la primera dama junto a los altos mandos durante el fallo de la Haya acá lo que ha habido es simplemente un acto de cortesía de los comandantes generales del primer gráfico que imprimió la marina estableciendo el límite terrestre el premier minimizó el tema de una manera bastante peculiar venga acá venga acá ¿puede venir? Sí, sí ¿puede venir? a ver yo lo voy a abrazar quiere decir a ver fotos que es mi amigo del alma no, no, no la foto dice que ha sido usted el periodista el periodista más incisivo estos años conmigo nada más o sea las fotos mire yo ya estoy viejo para que me ataranten con una foto Cateriano Cateriano se reunió con PPK para tratar temas de transferencia allí invocó a Keiko Fujimori saludar al virtual presidente electo hay una información clave de estos días que es la necesaria organización del que será el gobierno que entrará en funciones a partir del 28 de julio sabemos que el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski hoy continúa con una agenda importante va a recibir en el transcurso de la mañana a los gobernadores regionales de Huancabelica y Junín dos zonas donde la labor social y la inversión en infraestructura es clave y no se está atendiendo por la tarde Pedro Pablo Kuczynski se reunirá también con la directiva de la Sociedad Nacional de Minería sin duda proyectos que aguardan el impulso y que con negociación social con discusión política podrán caminar para no repetir lo que ha significado Conga finalmente otro tema importante que se proyecta respecto a lo que ocurrirá desde julio con el nuevo gobierno es si se materializa o no el ofrecimiento que hizo el presidente del Congreso para que haya una legislatura extraordinaria que cierre los temas pendientes de este ejercicio y podamos empezar desde el 28 de julio con las prioridades claras eso es un poco la agenda política del día pasamos a más información con Giovanna esto puede ser una muy buena noticia 50 buses con capacidad para 80 y 160 pasajeros se suman al recorrido del corredor Javier Prado La Marina con esta nueva flota se espera reducir el malestar de los usuarios esperemos que sea así la nueva flota de buses cubrirá los servicios 201 y 209 que van desde la Molina Yate del corredor Javier Prado La Marina Fossett se trata de 50 buses más en esta ruta en este momento ya tenemos 214 unidades operando en el sistema las unidades están con motores a gas natural vehicular lo cual ambientalmente es lo más sano para el sistema porque en modelos de congestión no emiten material particulado y el material particulado 2.5 que es el más dañino el que genera cáncer y los problemas bronquiales no son emitidos por este tipo de unidad los vehículos de este corredor son de 12 y 18 metros con capacidad de 80 y 160 pasajeros respectivamente para una mejor distribución en horario pico según la resolución de alcaldía número 380 de diciembre del año pasado los buses de este corredor deben estar pintados así y ahora el color plateado que es como se hizo el metropolitano es justamente el que puede permitir las menores condiciones de accidentalidad al poder ser mucho más notarios tanto de día como de noche así es entonces las franjas son las que le dan y apoya el sentido de circulación de las vías en el primer día de incorporación de los nuevos buses visitamos el último paradero de este corredor a la altura del óvalo guarochirí y este era el escenario el bus de la ruta 209 simplemente siguió de frente sin detenerse en su paradero por lo que varios usuarios mostraron su malestar a veces no para a veces no para es pésimo el servicio realmente porque se demora mucho en pasar y cuando pasa pasan 3, 4 imagínese hay algunos que se pasan nomás o sea por más que están vacíos hasta vacíos no paran y demoran bastante en vez de incrementar más bien parece que han disminuido a los 10 minutos pasó otro bus de la misma ruta pero a diferencia de la anterior este sí se detuvo el horario de atención es de 5 de la mañana a 11 de la noche y ahora nos vamos al norte del país más de 100 personas se quedaron sin hogar luego de que un incendio consumiera por completo sus casas en Piura por si fuera poco les robaron lo poco que habían logrado rescatar no quedó nada en pie 15 viviendas del asentamiento humano Jesús de Nazaret en Piura fueron arrasadas por las enormes lenguas de fuego dejando más de 100 danificados el incendio se habría originado por un cortocircuito la falta de agua y la demora en la llegada de los bomberos permitieron que el siniestro se expandiera hacia otras cuadras las familias que se quedaron sin techo sufrieron además el robo de lo poco que lograron rescatar ellos esperan la pronta ayuda de las autoridades son las 7 y 53 por tercera vez se suspendió la expulsión del Ecuador del expresidente regional de Tumbes Gerardo Viñas esto debido a que la jueza ecuatoriana que debe ordenar su traslado no firmó un oficio en Lima todo estaba listo el avión preparado para el despegue y el director de la policía nacional Vicente Romero a punto de abordar únicamente faltaba una firma de la jueza ecuatoriana Luz María Ortiz pero esta no se concretó y sin la firma la policía de Ecuador no pudo deportar a Gerardo Viñas Dioses según lo que la misma jueza ha manifestado son 72 horas hábiles prácticamente ya se cumplieron habíamos previsto ya para el día de hoy sin embargo ya el expediente de deportación ya está listo lo que falta solamente es firmar un oficio nada más y eso estamos esperando lo que sí está listo es el salvoconducto que lo señala como deportado y en el que Viñas no quiso imprimir su firma ni huella digital una semana después de su captura el expresidente regional de Tumbes permanece en un albergue en Quito esta es la tercera vez que su entrega se frustra por trámites administrativos Viñas tiene seis requisitorias en total cuatro en Lima y dos en Tumbes pero todo hace indicar que tras su entrega será trasladado a la capital esto también están viendo las autoridades peruanas pero entiendo que lo han solicitado para traerlo a Lima Gerardo Viñas Dioses afronta según la Contraloría de la República nueve investigaciones penales por malversación de fondos colusión y delito contra la administración pública podría ser condenado hasta a 24 años de cárcel hay que confiar en el poder judicial de Ecuador que esto se tiene que dar en un marco de entendimiento entre ambos países dicen que siempre hemos tenido la fortuna de hacer buenos trabajos con ellos la deportación podría concretarse este martes aunque por ahora todo continúa en manos de las autoridades ecuatorianas y esta es una singular noticia un grupo de mozos en Piura demostró que puede atender rápidamente cualquier pedido sin derramar una sola gota de café o limonada esto fue a través de una peculiar carrera partieron con bandejas en mano hacia la meta así se vivió la carrera de mozos en el distrito de Catacaus Piura por sus 191 años de fundación cada competidor representaba a un restaurante y para ganar debía llegar con la jarra de chicha totalmente llena el corredor número 12 logró el primer lugar y recibió en total 250 soles de premio pero esta no fue la única competencia conductores de buses se disputaron el premio al mejor bebedor quien logre tomar tres litros de chicha en poco tiempo sería el ganador el competidor número 20 superó a todos con 42 segundos de récord así se celebró un año más de la fundación del distrito de Catacaus en Piura y a las 7 y 57 nos vamos a Huancayo donde un payasito contrajo matrimonio y realizó una boda fiel a su estilo él se casó con la cara pintada y usando su tradicional nariz roja y sus invitados no se quedaron atrás no es broma este payasito llegó a la iglesia de la Inmaculada en Huancayo para el momento más serio de su vida casarse con la mujer que ama desde hace 29 años aunque en el cura podía evitar sonreír ante la singular pareja el beso el beso el beso el beso el beso yo creo que es capaz de romper paradigmas Sonia de la Cruz la novia confesó que su esposo Chupetín la conquistó haciendo chistes y ya se acostumbró a vivir en un mundo de bromas ya no se infiel William Rojas William Rojas Chupetín dejamos a Chupetín luego que el auto quedarán sin brevete quedarán sin brevete de por vida fue impactado fue impactado por la parte posterior por un bus de transporte de personal de una empresa producto del fuerte choque el auto terminó colisionando contra uno de los trailers quedando totalmente destruido lamentablemente dentro del vehículo viajaban dos personas que fallecieron al instante la imagen es impactante el vehículo fue reducido a la mitad quedando solo fierros retorcidos los fallecidos fueron identificados como Javier Héctor Cartolín Ochoa y Héctor Martín Fernández La Rosa familiares de una de las víctimas llegaron al lugar y su dolor era evidente en el asiento cerca del chofer se lograba apreciar una tarjeta por el día del padre a la comisaría de Lurín fue trasladado el chofer del bus que habría causado el accidente al chocar el auto él fue identificado como Alex Serna Albino quien evitó declarar lo complicado además fue el rescate de los cadáveres que duró más de seis horas bomberos y personal de rutas de Lima necesitaron la ayuda de una grúa y varias herramientas como sierras eléctricas y cortadoras especiales para trabajos como estos en caso de accidente finalmente el fiscal de turno ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue de Lima mientras agentes de investigación de la policía ya iniciaron el proceso para conocer las causas de este trágico accidente en la Panamericana Sur una banda de ladrones asaltó a una decena de pacientes que hacían cola fuera del hospital Santo Toribio de Morovejo en el centro de Lima la policía logró capturar a dos de los delincuentes que usaban máscaras del muñeco diabólico Chucky para cometer sus atracos uno de los detenidos es menor de edad tiraron piedras en el techo para evitar su captura los chucky no tenían salida Jimmy Paul Davila Reyes el cabecilla de la banda fue capturado junto a su cómplice un menor de edad de 17 años luego que asaltaran a más de 10 pacientes que hacían cola esperando su turno de atención fuera del hospital Santo Toribio de Morovejo en el centro de Lima nos acerca y con el arma nos intercepta a todos pidiendo que rebuscándonos amenazaron con el arma de fuego ¿todos estaban armados? sí los cuatro les arrebataron todo ¿apuntaban con el sí apuntaban ¿a todos? sí a todos a un señor también amenazó de muerte creo había ancianos sí sí niños también uno un menor los cuatro delincuentes fugaron pero no sabían que las cámaras del hospital estaban grabando todo y que la policía de la comisaría de San Andrés iría tras ellos es un revólver marca Colt operativa que ha sido empleada durante el robo así como esta réplica de una pistola de 9 milímetros una Pietro Beretta y en este último caso se ha encontrado también una caserina en estas fotografías de su celular Dávila posaba orgulloso con su arma incluso con total irresponsabilidad dejaba que su pequeño hijo juegue con la pistola para fotografiarlo cinco de las víctimas reconocieron a los chukis que fueron capturados junto a dos mujeres a ellos la policía les incautó más de 240 carcasas de celulares electrodomésticos decenas de carteras y billeteras de sus presuntas víctimas además de las máscaras que usaban para robar y el nombre que adopta esta organización justamente es por el empleo de esta máscara tenga cuidado que aún dos de los integrantes de esta banda se encuentran libres si usted reconoce a este sujeto cabecilla de la banda denúncielo y si usted pensaba que tener una tarjeta con chip lo ponía a salvo de los ladrones comienza a preocuparse y es que los delincuentes ya se las ingeniaron para clonar estos dispositivos también las denuncias por estos casos han aumentado hasta 40 por mes el delito de fraude electrónico se incrementa en Lima en especial en la clonación de tarjetas bancarias con chip si usted piensa que el chip impide la clonación de información de su tarjeta se equivoca una tiene carece de chip y la otra tiene chip esta de acá tiene una banda magnética y esta de acá también tiene otra banda magnética lo que hacen los delincuentes es clonar la información de la banda magnética más no la información del chip así es a los delincuentes solo les basta la banda magnética de la tarjeta para sacar los datos personales como el número de la tarjeta y el código interbancario para copiar utilizan este dispositivo llamado skimmer aparato que incluso podría ser del tamaño de una caja de fósforos funciona simplemente solo sin ninguna conexión directa la clonación se presenta mayormente en discotecas hoteles e incluso grifos donde los clientes cancelan a través de un POS si el vendedor integra una banda de clonadores aprovechará la distracción del cliente el mal vendedor o mal comerciante va a pasar su tarjeta por esta banda magnética y en el lapso de uno o dos segundos ya tiene copiada la información para prevenir esté atento al momento de cancelar con su tarjeta cuando hay estas denuncias los bancos son responsables mayormente no la denuncia sigue acá y va hasta la fiscalía Salvatierra indicó que cada mes se desarticulan de seis a siete bandas dedicadas a clonar tarjetas uno es aquel como dice usted el ingeniero el informático aquel que tiene los conocimientos técnicos otro es aquel que va a estar buscando a las víctimas las cifras demuestran que este delito no se detiene aproximadamente recibimos 40 denuncias en un mes el delito de fraude electrónico contra el patrimonio puede ser sancionado hasta con ocho años de cárcel escuche bien el siguiente nombre y preste atención a su fotografía en el informe que verá a continuación Luis Vázquez da Silva es el profesor de primaria acusado de abusar sexualmente de al menos doce pequeñas él ha sido incluido en la lista de los más buscados y por información que ayude su captura se ofrece 20 mil soles de recompensa Luis Vázquez da Silva el profesor de Cajamarca acusado de violar al menos a doce menores ha sido incluido en la lista de los más buscados mírelo bien el docente de la institución educativa número 112 de Cajabamba tiene 66 años tez blanca pelo negro lacio cara ovalada ojos negros labios delgados y una nariz sin ningún rasgo en particular Vázquez da Silva no solo violaba a sus estudiantes sino que las tocaba golpeaba insultaba y amenazaba según el propio testimonio de los padres de familia el profesor se acercaba a las menores a través de actividades extracurriculares como las clases de canto y de baile y lograba ganarse así la confianza de los padres sobre Luis Vázquez pesa una orden de detención desde mayo mes en el que el profesor se encuentra no habido a pesar de operativos de búsqueda de la policía nacional para capturarlo el estado pagará 20.000 soles a quien brinde información que permite ubicar y capturar a este prófugo de la justicia cuyos hechos imputados son de alta lesividad mano dura contra los choferes de transporte público que agredan a los inspectores municipales y también contra los infractores reincidentes todos ellos se quedarán sin brevete de por vida no más tregua a los choferes de transporte público que agredan a la autoridad el ministerio de transporte decidió cancelar la licencia de conducir de por vida al chofer de transporte público que atente contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones es decir nunca más podrá obtener un brevete bueno saludar la iniciativa del ministerio de transportes de haber dado esta esta norma que da un respiro mucho más fuerte un alivio y el respaldo también a las autoridades que realizan fiscalización desde el 2015 hasta la fecha se tienen registrados 120 casos de inspectores agredidos uno de los más fuertes fue el de Jorge Jiménez quien terminó con fractura en uno de sus brazos y con una operación de por medio el conductor agresor además deberá pagar media UIT es decir 1975 soles pero hay más también se cancelará el permiso de por vida a los conductores reincidente según la gravedad de la infracción o las veces en que estos hayan sido sancionados va a impactar de un modo favorable para todos lo que no queremos como autoridad es ser meramente sancionadores sino lo que queremos es generar el cambio de conducta ¿qué pasa con los que circulan sin autorización municipal? la multa será de una UIT 3.950 soles además el vehículo quedará internado en el depósito municipal respectivo en caso el chofer no brinde información correcta al fiscalizador la licencia quedará suspendida por 90 días más una multa de 1.975 soles si en caso no se puede identificar al conductor del ataque la responsabilidad recaerá en el dueño del vehículo en las 8 y 10 les contamos que cayó una banda de asaltantes y secuestradores de choferes de trailers la policía los capturó cuando descargaban la mercadería que acababan de robar valorizada en más de 150 mil dólares tras un minucioso trabajo de seguimiento la policía de Chosica capturó a una peligrosa banda que secuestraba a choferes de trailers para robar toda la mercadería que transportaban los tres delincuentes fueron hallados descargando la carga de un trailer la cual iba a ser vendida a una conocida cadena de ferreterías la mercadería robada estaba valorizada en más de 150 mil dólares ¿dónde son ustedes? ¿dónde dejaba el chofer? ¿dónde dejaba el chofer? el chofer ha sido en el momento de la intervención por estos delincuentes ha sido resultamente secuestrado y dejado en un lugar desconocido en un conocimiento que ya se ha comunicado con su hermano con su voluntario de la carga para posteriormente trasladarse aquí al lugar el chofer del pesado vehículo fue interceptado por estos sujetos cuando salía del callao rumbo a Lurín fue asaltado en Lurín Lurín siendo posteriormente trasladado a Cachosica donde personal policial procedió a intervenir a tres personas a Carlos Alfonso Grimaldo Garate de 39 años de edad Persiles Iván Guzmán Mendoza de 29 años de edad y Salomé Ulises Doroteo Alvarado de 32 años de edad este caso viene siendo investigado por la dirincri que continúa con operativos para capturar a los otros integrantes de esta banda involucrada en más de un robo y secuestros de choferes de trailers en todo Lima Ahora pasamos a un tema de alcance legal Giovanna pero que tiene mucho impacto social nos ha escrito Luisa para contarnos que hace más de 15 años viene alquilando un predio un inmueble el propietario falleció también hace varios años los hijos no le han cobrado alquiler y ahora quiere saber si puede o no acceder a la propiedad de ese bien Justamente estamos con la abogada Olga Alcántara Olga nos gustaría saber si tiene derecho Luisa ante esta casa Buenos días Giovanna Buenos días Pedro efectivamente Luisa lo que nos comentas es una situación un poco compleja pero has de saber que tu problema Luisa tiene solución con todo legal déjame explicarte un poco cuál es la situación si efectivamente tú has venido alquilando un inmueble durante un cierto tiempo y ha pasado un lapso más o menos mayor a 10 años que en tu caso parece ser de 15 entonces efectivamente tienes una serie de derechos que puedes ejercer yo te recomendaría en esta situación que demandes o solicites la prescripción adquisitiva de dominio nuestro código civil nos dice que el poseedor precario de un inmueble puede adquirir la propiedad por extinción del derecho del verdadero propietario si transcurren 10 años ¿y cuáles son los requisitos Olga para poder plantear este pedido de adquisición tal como lo venías planteando? sí, efectivamente Pedro hay una serie de requisitos lo que tienes que saber Luis aquí es que si bien es verdad de acuerdo a los comentas ha transcurrido 15 años con lo cual cumplirías el principal requisito que es el transcurso de los mínimo 10 años de ocupación en el inmueble tienes que sumarle a eso que la ocupación del inmueble tiene que ser de manera pública es decir tiene que ser a la vista de todos todas las personas tienen que haberse dado cuenta a tus vecinos que tú llevas viviendo esa cantidad de años y que además estás comportándote como verdadera propietaria ¿qué significa esto? que tú tienes que por ejemplo haber pagado tus recibos de luz tus recibos de agua de repente el cable que estén a tu nombre los arbitrios en fin además la ocupación tiene que ser pacífica lo que significa que no tienes que haber tenido ningún juicio o demanda de desalojo y ningún problema vinculado a la propiedad y además tiene que ser también continua significa que esos 10 años tienes que haber ocupado de manera ininterrupta el inmueble por ejemplo no vale aquí la cosa que si te vas un año de repente a España o un año al extranjero y luego vuelves a vivir en el Perú no tiene que ser de manera continua y permanente ¿pero ante quién hace esta demanda? Giovanna lo que tiene que hacer Luis aquí es puedes tú decidir o presentar una demanda ante el Poder Judicial o hacer el trámite ante el notario si efectivamente no hay ningún conflicto con ninguna persona respecto a la propiedad te aconsejaría que hace el trámite ante el notario que es un proceso no contencioso pero tienes que tomar en cuenta que debes de presentar una serie de documentos para poder presentar la demanda como por ejemplo planos perimétricos planos de ubicación comprobantes de pago certificados municipales etcétera ¿a dónde se le puede escribir para mayor información sobre esto y otros casos legales? Pedro para Luisa y todos los interesados nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es www.todolegal.pe nos pueden llamar a nuestro call center 0800-22110 también a nuestro whatsapp no lo olviden el 966-800-501 nuestro facebook todolegal.pe y para los pequeños empresarios todo legales ofrece planes de asesoría especializada muchas gracias muchas gracias que aspira a dejar en alto el nombre del Perú bueno estas son las dos últimas medallas como tú sabes desde el mes de octubre yo estoy corriendo con mi prótesis yo ahora decidí servir a mi país pero ya en otra situación la historia del mayor José Luis Casas no admite derrotas a sus 35 años este oficial en retiro del ejército se ha sobrepuesto a las heridas que le dejó la guerra contra el terrorismo en la agreste selva de Cusco el 14 de abril del 2012 una emboscada narcoterrorista al mando del llamado camarada Gabriel hirió a su patrulla de 16 comandos en la operación libertad que buscaba liberar a 36 trabajadores del proyecto camisea secuestrados en Quitemi de las 14 patrullas en la zona solo dos entre ellas la de Casas aceptaron repeler a los extremistas fue un momento muy 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 difícil lo primero que pensé en ese momento es en mi familia y en mi hijo yo no volé porque yo vi literalmente al que estaba delante de mí que si la explosión me hizo saltar yo simplemente me puse fuerte me agaché así pero recién recibí todo el impacto de la onda expansiva ¿no? Las imágenes hablan por sí solas heridos y desconcierto en medio de una operación que muchos calificaron como fallida fue en honor a su bisabuelo militar que Casas y su hermano decidieron entrar a las Fuerzas Armadas en el 2002 egresó de la escuela militar y de inmediato fue destacado a las zonas más convulsionadas del país ya para entonces sabía que sería Comando el grupo élite de las Fuerzas Armadas La escuela de Comando particularmente a mí me cambió la vida también ¿Cuál es esa mística que tiene? Esa mística es de valores esa mística es de empuje esa mística es de saber sobreponerse ante cualquier adversidad en la explosión en la onda expansiva destrozó mi talón lo hizo polvo perdí la articulación del pie prácticamente la mitad de mi pie estaba destrozado Las terapias eran intensas y el dolor constante varias enfermeras cuidaban de él y curaban sus heridas luego de ello empezó una larga carrera de rehabilitación estas son las prótesis con las que José Luis Casas se convirtió en el comando biónico A falta de una de una pierna ahora tengo cinco cinco piernas tengo para velocidad ¿de qué material está hecho? Estas son de fibra de carbono El oficial en retiro convirtió una de sus pasiones en la más importante de su vida desde octubre del año pasado corre profesionalmente en competencias la lucha de este hombre que no para de cruzar obstáculos no tiene fin y ahora espera participar en los Juegos Paralímpicos de Río en Brasil en septiembre próximo ojalá la meta esté cada vez más cerca Falta muy poco para Río 2016 Juegos Olímpicos Giovanna que transmitiremos desde Latina y desde hoy también iniciamos un bloque especial Gerson Taipe nos trae los detalles Gerson ¿Qué tal? Pedro efectivamente falta muy poco para Río muchos se van preparando algunos con las clases de samba pero déjeme contarle que nuestros deportistas se preparan intensamente para llegar en su mejor forma a las Olimpiadas de Río 2016 y aquí veremos una parte del mapa donde nos mostraremos los lugares de entrenamiento de nuestros atletas Nuestros atletas clasificados a Río 2016 se encuentran repartidos en distintas partes del mundo con el claro objetivo de llegar en sus mejores condiciones a los Juegos Olímpicos Un grupo de ellos intensifica sus trabajos en nuestro país es el caso de los marchistas entre ellos Pavel Chihuán y Jessica Anco quienes se encuentran en el centro de alto rendimiento de Arequipa cabe resaltar que ambos estuvieron durante casi un mes en España intensificando sus trabajos junto a ellos está Luis Henry Campos clasificado a Río en los 50 kilómetros en Huancabelica Kimberly García y Paolo Yurivilca entrenan durísimo para Río ambos se encuentran participando de la carrera los nuevos chasquis del Perú en Huancayo está nuestro compatriota Luis Hostos quien acaba de participar con éxito en el Track Festival de Portland en Estados Unidos imponiendo un nuevo récord nacional en los 5000 metros Hostos se trasladará a México en los próximos días a seguir entrenando junto a él está nuestra olímpica Jovana de la Cruz trabajando en la incontrastable Jovana viene de participar en una mini 10K en Estados Unidos como parte de su entrenamiento ocupando el puesto 19 sin embargo otro grueso de atletas se encuentran distribuidos en el mundo y los conoceremos más adelante vamos a ir repasando lógicamente nuestros atletas que están repartidos en diversas partes del mundo y hacen lo mejor para representarnos justamente en Río de Janeiro 2016 cambiamos de nota porque la Federación Internacional de Atletismo informó que se mantiene la suspensión para la Federación de Atletismo de Rusia por los diversos casos de dopaje y los atletas quedarán fuera de los Juegos Olímpicos Río 2016 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo confirmó que los atletas de Rusia no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos al seguir la recomendación de la Agencia Mundial Antidopaje la cual afirmó que la Federación Rusa violaba las reglas del antidoping varios deportistas se quedarán sin participar en Río 2016 sin duda uno de los nombres que más resalta es el de Yelena y Zimbayeva oro en Atena 2004 y Pekín 2008 y bronce en Londres 2012 la especialista en salto con Garrocha regresaba a sus cuartos Juegos Olímpicos para retornar al trono a pesar de no poder participar la Federación Rusa la IAF comunicó que aquellos deportistas individuales que prueben no haberse dopado podrán estar en Río pero como atletas neutrales no bajo la bandera de su país y la Federación que le puede seguir los pasos es la de Kenia ojo con ello estaremos atentos a lo que suceda de esta manera cerramos el bloque olímpico Río 2016 y la inocencia de los más pequeños nos arranca sonrisas como esta niña y sus intentos fallidos por jugar como un hula hula ella pensaba que el hula hula giraba alrededor de su cintura pero no era así es más al ver que el aro estaba en su pequeña piscina ella lo levanta e intenta girarlo una vez más mientras continúa moviendo su cintura su madre que grababa la peculiar escena lo dejaba de reír y desde que lo compartió en las redes la menor con su inocencia arrancó miles de sonrisas a los usuarios veamos ahora como un curioso conejo se relaja pintando y jugando básquet es el conejito mejor entrenado y colaborador que existe pues es el estilista personal de su dueño con un movimiento particular el animalito peina los cabellos de su amo quien se deja así calar por completo pero no solo eso gracias a su movimiento de cabeza Bini también pinta cuadros su talento va más allá y por eso demuestra su destreza hasta en el básquet Bini puede eso y mucho más no en vano es uno de los conejos más populares en el reino unido el travieso gato no permite que su dueña se concentre durante sus rutinas de yoga acomode el lugar este felino quería conseguir la atención de su dueña que trataba de concentrarse en su rutina de yoga el travieso gatito le saltaba por encima le jalaba los cabellos y hasta la ropa con tal de que lo miren solo a él la mujer se reía y trataba de no perder el ritmo de su sesión pero todo en vano su mascota no la dejaría en paz el divertido video fue compartido por una web de mascotas y ya tiene millones de reproducciones un impresionante puente en China cautiva millones pero también aterroriza hasta las lágrimas vea por qué es una de las atracciones más importantes de China pero también el lugar más temido por muchos cruzar el puente de los hombres valientes no es para cardíacos y aunque muchos se animan protagonizan graciosas escenas como estas los turistas deben ser arrastrados para poder llegar al otro lado algo que también hay que hacer con las mascotas y es que el piso de cristal está suspendido a 180 metros de altura algunos incluso hasta lloran pero al cruzar sanos y salvos pueden decir con satisfacción que lo lograron pero parece que esto no es nada ir de compras con los pequeños de la casa por lo general significa modificar el presupuesto y es que como este pequeño quieren llevarse todo iba de compras a una juguetería pero por su reacción tal parece que este pequeñito quería todo lo que veía su madre lo paseaba dentro de un coche mientras grababa como su hijo se maravillaba con cada cosa que veía en tanto el menor lo dejaba de decir una y otra vez santo cielos con mucha admiración el divertido video se ha convertido rápidamente en todo un viral que tierno y no hay nada mejor para un niño que hacer realidad sus fantasías y tiene que ver a este pequeño que es la envidia de muchos al tener un papá experto en realizar efectos especiales un padre de familia que sabe de efectos especiales puso a su hijo en divertidos momentos gracias a la edición desde sobrevivir al lava hirviendo hasta saltar para no ser atacado por un tiburón incluso ir al colegio como saltando en paracaídas todo esto con solo experiencias cotidianas el video no solo se hizo tendencia sino que además muchos han tratado de ubicar al talentoso padre para que realice trabajos de edición con esos mismos efectos especiales nos vamos eso fue todo hoy en 90 matinal usted recuerda que tiene más noticias en 90 mediodía con nosotros ya será hasta mañana que tengan un gran día y quédese en la sintonía de latina nos vemos chau